Presentado por Diplomático Rum, el corazón del rum. Liberty Express, movemos tu mundo. Inmo Yael, la inmobiliaria de los venezolanos en Madrid. Zambil, el outlet más divertido de Madrid. Y Clínica Ávila, la clínica dental de los venezolanos en Madrid. ¿Alguna vez has pensado en irte a Venezuela? Che. No, en ningún momento. Aquí hay que dar la pelea. Oye, en realidad no. Muchas veces. Oye, sí. Estoy pensando en las posibilidades. No, ¿por qué? Venezuela es lo mismo. Bueno, muchas veces, pero no va a bater mi tierra. ¿Por qué? Amas en la vida. ¿Por qué? Porque me gusta Venezuela y soy nativo aquí de Venezuela. Antes de conocer otro país, prefiero conocer más Venezuela, porque allá que hay muchas diversidades, varias cosas, playas, montañas. Venezuela es mejor. ¿Mejor que qué? Que Europa. ¿Ahora estamos en Europa? Sí. Y ayer me fui. Me refiero a Jersey. No sé. ¿Qué te me estás mintiendo, chico? Es mentira. Nueva York no. ¿Tú te quieres ir para dónde? ¿Para Nueva York? Sí. ¿Y qué vas a hacer allá? A B. ¿Tú te has pensado en España? Estados Unidos. Europa. Alemania. Italia. Mi país de origen es Perú. España, de repente. Holanda. Dinamarca. ¿Qué? Argentina, Brasil, me gustaría conocer. De visita y vaina, viaja a vacaciones, cosas así, sí. Pero de Venezuela, en Venezuela me quedo. ¿Toda tu vida? Toda mi vida. Aquí nací, aquí muero. Estoy allá, quiero estar aquí. No estoy aquí, quiero estar allá. Cuba. Cuba. ¿Para visitar o para vivir? Para vivir. No, Cuba no. Si tuviera que contarle un inglés, cómo somos los venezolanos, ¿qué le diría? No le diría nada. Bebeores de caña, rumberos. Es que aquí somos, aquí todos, tenemos un poquito. Su esencia. ¿Cómo la describirían? Única. No, somos bastante cariñosos y nos gusta la parra. Las mujeres somos bellísimas. Que somos, primero que nada, la representación máxima de los latinos, ¿no? Cariñosos, tratables. Aquí en Venezuela, o sea, las mujeres venezolanas son bellas como tal. Para la muestra un botón. Somos extrovertidos, cariñosos, que rumberos como nadie, comida típica buena. O sea, Venezuela es un amor, tienes que conocerla todo para que vean. ¿En algún país te llama la atención en específico? Margarita. ¿Cómo están? Qué bueno verlos hoy. Wow, gracias por venir. Qué maravilla. Gracias por llenar este lugar tan bello. Gracias por venir. De verdad que es una emoción muy grande para mí que hagamos esta función. Yo ya estaba viendo el video junto a ustedes y decía, coño, ¿hace cuántos años no hago este show? Hay unos kilos menos ahí. Ya toda esa gente también emigró. Los que dijeron que sí, los que dijeron que no, también emigraron. Todos emigraron. Ya no queda ninguno ahí. Ni el señor del kiosco tampoco queda. El señor regresó a Perú. Pero lo veía y decía, wow, ha pasado, ha pasado tanto tiempo. Y este show nació aquí en España. Y dijimos, oye, tenemos como ocho años que no lo hacemos. ¿Por qué no lo grabamos? Y luego lo lanzamos en streaming. Y qué mejor lugar para cerrar el ciclo que Madrid. Así que gracias por estar esta noche tan especial. Uno siempre tiene esas ganas, pues, de hablar y de hablar. Y yo entiendo, por ejemplo, cuando uno arranca el show y te dice, no puedes usar el celular. Y uno, coño. Yo quería grabar, ¿vale? Porque yo me regreso a Noruega y no voy a llevar nada. Yo me regreso a Noruega con las manos vacías. Me regreso a Bélgica, a todos esos sitios con las manos vacías. Yo quería grabar. Y quería echarme la foto. Yo, Harry, pero así de cerquita contigo. Uno tiene mucha cosa con el celular hoy en día. El celular forma parte nuestra. Esto ya es una adicción que ya no sabemos cómo pararla. No detenemos esto ya más. O sea, no leemos. Ya un libro no lo abrimos, nos aburrimos. Estamos leyendo la primera página y estamos pensando, ¿qué estará pasando en el Instagram? Dios mío. Vamos para la segunda página. El TikTok debe estar bueno a esta hora porque es la hora que se publica. Uno está viendo una película y uno está viendo el puto Facebook. ¿Por qué, señor, sepáralo de mí? ¿Qué quiero buscar yo en el Facebook que no encuentro en la puta película? Uno está en el cine y las vainas se iluminan en los conciertos, donde sea. Está siempre presente el teléfono a la hora de dormir. Uno me dio, no, no estoy durmiendo. No tengo sueño, no concilio. Y uno busca el teléfono. No, porque al rato sí me da sueño. Tres de la mañana y tú sigues dándole y dándole. Y es un vicio, un vicio. Estamos atados al teléfono. Los niños hoy ya nos piden, papá, regálame un juguete. Papá, regálame, no sé, un pantalón. Quiero el último iPhone, el último, el que acaba de salir. O quiero el Samsung que se dobla como un papel y se mete dentro de la jeta. Papá, ocultalo. Porque ahora se dobla, se dobla, se dobla, que es un papelito chiquitico. Entonces lo abres en una pantallota. O sea, quiero el último teléfono. No nos importa más nada. Te piden eso de regalo. Y libre Dios, libre Dios, que llegue diciembre y usted no le compre eso al niño. Porque el berrinche que te monta. Soy infeliz. Todos mis amigos tienen teléfono. Yo no. Soy un ser infeliz. Incompleto me falta un miembro de mi cuerpo. Estábamos atados al teléfono. Todos tenemos esa cosa, esa ansiedad por el celular. Y yo digo, wow, se nos olvida de dónde venimos nosotros. De ese teléfono nuestro. Ese cante vela. ¿Te acuerdas del grisecito? Ese teléfono nuestro, mi amor, de disco, mi amor, de disco. Que tenía un cable que del motor del teléfono salía un cable en espiral que ya de tanto usarlo y tanto jalarlo y tanto bailar. Porque uno hablaba de un lado y del otro y de tanto bailar y tanto bailar. Se nos olvidaba y eso era un moñón, una cosa enrollada, un nudo. Entonces cuando uno hablaba, aló, un momento, un momento, un momento. Y empezaba uno a darle vuelta al cable para que se desenredara. Eso era así. Así trabajábamos nosotros. Y nos encantaba. Ese teléfono era para hacer visitas. Uno se hablaba horas en esa vaina. Ya la gente ya no llama tanto. Ya no llaman así como antes. La gente te escribe, ¿te puedo llamar? Marico, llámame, sorpréndeme. Ya no hay sorpresa porque el teléfono tiene que aparecerte y si no te aparece, no lo atiende. Porque es una vaina de esta vaina de una cosa. Estamos llamando de Iberdrola. Mamarte un huevo. Yo tengo tiempo para estar hablando contigo, chicos. Estoy ocupado, estoy en el metro. Una vaina, un asunto, estoy corriendo. O sea, yo no puedo estar atendiendo llamadas. Es vaina de gente comercial para estar llamando. Pero antes, antes la gente te sorprendía. Antes tú tenías señas para decirle al otro. Mi mamá me decía. ¿Yo qué? Si es Roberto, no. Mamá es Rodrigo. No, Rodrigo no conozco a Rodrigo. Rodrigo es Roberto. Uno aprendía a mentir desde los siete años. No, mi mamá se está bañando. No, ella se baña como de las siete hasta las nueve y media. Que la llame mejor mañana porque ella ahorita no va a atender el teléfono. No, dice que no, que no. No, que mañana. O sea, uno aprendía a mentir. Uno a veces sonaba el teléfono los domingos y nadie quería atender el teléfono. Y entonces salía uno después para que no se colgara la llamada. Salía uno corriendo. Uno siempre se llevaba un mueble con el dedo chiquito. Con una madre. Y uno llegaba al teléfono. ¡Oh! ¿Qué te pasa, coño? Me acabo de llegar al pie. Que no jodas con el puto mueble de la sala para venir a agarrar el teléfono para que vuelvas a llamar tú. ¡Qué decepción! Todo era una sorpresa en esa época con estos teléfonos. Teléfonos que pesaban un montón. ¡Uy! ¿Cómo pesaban esos teléfonos? Se te caían un dedo y perdías el dedo. Tenía metal debajo del teléfono. Metal. Uno agarraba, desenrollaba el moñongo que tenía. Uno tenía... Para el teléfono estaba dispuesto un mueble en la casa. En mi país era el ratán. El ratán era un bambú, bambú. Bambú, bambú mueble. Entonces nosotros teníamos la mesa de ratán del teléfono, que era una mesita que tenía como un silloncito atado al bambú. Dos mesitas. O sea, tenía a donde estaba el teléfono arriba y abajo teníamos las guías blanques y las amarillas. Recuerden, no había Google. No Google for you, baby. No Google. Entonces teníamos las guías blancas y las guías amarillas. Las guías amarillas era donde buscabas el restaurante chino de confianza. Y a veces uno lo marcaba, este no. Chino, hijo de puta, no. Y uno buscaba también en las páginas blancas familiares perdidos. Uno buscaba, coño, ¿qué es la vía de Yesenia, chica? Yesenia, Yesenia con T. Yesenia, Yesenia con H intercalada. Yesenia no aparece, chica. Ella es Yesenia Rodríguez. Yesenia no, no está. Yesenia muerto seguramente. Dios la tenga en su gloria. Uno buscaba familiares muertos dentro y familiares vivos dentro de las páginas blancas. Y ahí estaban, al lado del telefonito. No estaba solo. El teléfono era un miembro de la familia y uno le tenía consideración. No como ahora que uno el teléfono lo tira, lo pone aquí, lo pone allá, duerme con esto. No, eso tenía su lugar, en su caso su espacio. Y tenía una mantita que lo acobijaba. Una mantita tejida que se compraba para que guardara el calor el teléfono. No vaya a ser que en la noche se resfriara el teléfono. Y en la mañana siguiente amaneciera como con catarro, una situación difícil. Dice el no señor. Entonces tenía su mantita tejida ahí encima del teléfono. Era todo un altar. Y tenía luego al lado siempre como una agendita con un bolígrafo que mi mamá rayaba y rayaba y rayaba. Entonces uno siempre buscaba una hojita blanca para escribir un teléfono un momento dado. Un dato que te daban apunte. Y uno siempre apuntando. Coño, todo está el bolígrafo. Un momento ya vengo. Entonces uno se iba y la gente oía toda la conversación de uno con la señora de servicio. ¿Dónde está el bolígrafo? ¿Dónde está el bolígrafo? No encuentro un lápiz. O sea, el teléfono era parte del hogar. Uno se acostaba al lado del teléfono de la mesita de ratán y hablaba. Hablaba horas. Hablaba horas, horas. Y mi mamá de repente llamaba del trabajo. Coño, ¿quién estaba hablando? Dos horas y media. Ahora nadie se visita de esa manera. Nadie, nadie. La gente te manda audios de cinco minutos. Y tú vas oyendo en el supermercado el audio. Con aquella cara de coño, coño, ¿cómo me jodiste el día? Cinco minutos, un monólogo, marico. Tú le metes comercial adelante. Comercial atrás de esa vaina. Es un micro para la radio. O sea, tú le pones eso a una musiquita y lo haces, no jodas, casi que un documental. O sea, la gente se lanza una nota de voz de tres minutos, de cinco minutos, para que uno lo oiga, todo lo que tiene que decir, entre ellos yo. O sea, yo hablo huevonada. Y después digo, mire, si quieren me oye, si no quieren me vaya a mamarse un huevo. Adiós. Pero es verdad. Ya a uno le da como vergüenza llamar. La gente siempre está ocupada. Antes no. Antes había el tiempo para hablar huevonada. Acostarse en ese piso y hablar, y hablar. Y te llamaba tu mamá o llamaba a alguien de la familia y le decía, ¿por qué siempre está ocupado? Que aquí se dice comunicando, creo. ¿Por qué? Ay, yo no sé. ¿Será que estaba mal colgado? Las comunicaciones en esa época eran sumamente costosas. El teléfono era carísimo. Cuando llegaban los recibos de teléfono, entonces se prendía ese peo en esa casa. Y empezaban a buscar culpables. Y uno empezaba a negarlo todo. Yo no llamo. ¿A quién voy a llamar? ¿A quién? Si no conozco casi a nadie. Por una llamada para que me dicten una tarea, una cosa breve. Y mi mamá dijo, se acabó la huevonada en esta casa. Y le puso el candado. Muchachos, somos la misma clase media-baja. ¿Ustedes qué creían? Es así, es así. Eso es lo que hay, muchachos. Candado para ti. Todos vivimos esa malaria. Qué pena cuando la gente llegaba a la casa a visitar y estaba el candado puesto. ¿Me prestas el teléfono? Por dentro y que somos pobres, no. No podemos llamar. Era como estar preso. No te puedes comunicar con nadie. Yo, mamá, ¿pero cómo me vas a poner un candado? ¡Se acabó! ¡Se acabó! Yo dije, se acabó. Yo llamaré y hablaré contigo para que vean lo que tú necesitas. Entonces, primero te lo ponían en el cero. El disco, o sea, que uno llamaba dos, ocho, cuatro. Y tú, uno con esa paciencia llamaba siete, ocho, nueve. Así uno. Y cuando estaba comunicando, estaba ocupado. Uno decía, bueno, ya vengo, voy a montar una lavadora. Y uno volvía. Era una diligencia hablar por teléfono. Era una diligencia. Entonces, uno regresaba y volvía a llamar con esa paciencia. Ahora no tienes paciencia nunca. Tú llamas a alguien y esa persona está hablando. Esa persona ya le sale la segunda llamada. Un momento, ya te llamo o me estás llamando un huevón ahí. Llama. Corta, atiende. O si no lo pones en trigüe. Ya va un momento que vamos a entrar en trigüe. O sea, ya nadie espera nada. Ya nadie espera nada. Ahora en el metro, cuando yo vivía aquí, uno se montaba en el metro y la gente se despedía antes de entrar en el vagón. El candado fue un momento difícil para nuestras vidas. Terrible. Lo pusieron primero en el cero. Mi mamá se dio cuenta que igual llamábamos. Porque quién coño iba a llamar al exterior en esa época. Nadie vivía en el exterior. Pocas personas vivían en el exterior. Eso ahora. Pero antes, quién coño vivía en el exterior. Una tía exótica que se iba. Ay, tía, vuelve. No seas ridícula. Y como se dieron cuenta que uno seguía llamando y que las tarifas estaban altísimas, lo ponían en el uno. En el uno impedía llamar por completo. No se podía llamar para nada. Entonces uno en el colegio aprendió. ¿Ves cómo el malandraje sale de la gente? Sale, brota. Estamos haciendo terapia. Esto vamos a ir sacándolo. La mugre nuestra. Los españoles dirán, ¿qué es esto? Revisa con quien te has casado. Revisa. Aquí vas a ver todo nuestro pueblo, el folclor fuera de ti. Claro, porque nace ese malandro en potencia que está ahí dentro de ti, en tu corazón. Está así esperando que salga yo. Claro, uno en el colegio, todos compartíamos la misma pobreza. No, pusieron candado. Pusieron candado. Entonces el más malandro de todo decía, ustedes agarran el teléfono y en el cursor blanco usted marca el número. ¿Qué es? ¿No, 8, 7? Uno, no, no, nueve. Ocho. Siete. Y así seguía marcando y caía, cállate. Caía. Era increíble. Qué momento. Cuando ese teléfono comunicaba que sonaba ¡Cayó, cayó, 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 cayó! Claro, uno juraba. Yo, por ejemplo, llamaba a esa... En esa época tenía un amiguito del colegio que se llamaba Ricardo, que él era como el cerebrito del colegio. Entonces siempre él tenía la tarea, los puntos. Si uno tenía una duda, siempre llamaba al pana que sabía, pues. Entonces uno llamaba yo a esa casa para saber si me podía hablar con Ricardo y de repente cayó esa primera vez. ¿Aló? Buenas. Por favor, con Ricardo. Como el pueblo duro no se aguanta porque es muy curioso. No, hasta aquí no vive ningún Ricardo, pero más o menos ¿para qué los necesitarías ahorita? Sí, más o menos. En vez de decir ¡Está equivocado a Dios! No, pero nosotros no podemos porque es más o menos ¿para qué a esta hora? Tres y media, tres y cuarenta y cinco, más o menos. ¿Para qué sería el señor Ricardo? ¿Quién sería ese señor? Le digo ¡Buena! No, mire, lo que pasa es que yo estoy llamando de una casa donde tenemos candado. Claro, porque si a mí me preguntan uno no se... Ah, bueno, uno saca su mugre. O sea, bueno, vamos a hablar, pues. Si vamos a hablar, vamos a hablar. Mire, estoy llamando de una casa que tiene candado. Disculpe, señora. Me da pena con usted, pero tú sabes que yo las llamadas a veces caen en casas diferentes. Yo quisiera saber si usted me podría llamar a mi amigo Ricardo. Yo le doy el número de él y usted lo llama y que él me llame de vuelta. Hecho el mandado. A la media hora ya sonaba el teléfono. Ricardo. Marico, ¿quién me llamó? Tranquilo, que tengo todo controlado. Tengo todo controlado. A mí me pasó llamando al mismo sujeto. Me pasó que llamo, hago mi malandrada, la señora de servicio así. Viendo cómo robaba a mi propia familia. Viendo la técnica. Diría, bueno, en algún momento hay que aplicarla. Yo llamando y llamando y cae en la misma casa. Porque uno en esa época el teléfono tenía como una... Se mezclaba. ¿Te acuerdas? Se ligaba. Se llamaba Se Ligaba. Ay, a mí me encantaba cuando se ligaba. ¡Uy! Me encantaba. Porque cuando se ligaba uno oía la conversación del otro. ¡Uy! ¡Qué vaina tan buena! ¿No ves que a uno le encanta oír lo del otro? Cuando decía, no, es que parece que tiene un amante y uno le decía a la persona, cállate, cállate y oigamos. ¿Cómo que amante? Cállate, cállate. Ahorita... Y uno se quedaba oyendo y pasaba la señora que limpia... ¿Qué está hablando tú ahí que no habla? Después te cuento. Llamé por así y me cae en la misma casa. ¿Buena? ¿Buena? ¿Por favor con Ricardo? No, usted está equivocado. Ah, la señora en la casa está. Ella está regando las matas. Ah, dígale a qué le llaman al muchacho del candado. que llame a mi amigo Ricardo que haya tenido el teléfono que él me llame de vuelta. Y llamó, llamó a Ricardo, llamó. Llamó. Ricardo me dice ¿Pero a quién contrataste tú para que me llamara? Tranquilo. Tranquilo. Te pongas nervioso, Ricardo, porque él te ponga nervioso. Salud por ustedes, muchachos. La gente, ¿cómo gozábamos con ese teléfono? Después llegó el celular y ya todo cambió. Yo creo que los europeos se han dado cuenta de eso. Las personas que están casadas con venezolanos, con venezolanas se han dado cuenta de eso. No paramos. Tenemos unas muchas ganas de hablar, muchas ganas de comunicar. Tenemos grandes ganas de decir cosas que tenemos por dentro. No hablamos así, o sea, ligero. Nosotros hablamos de profundidades. Vamos a lo profundo. Tengo un problema con mi madre. Te acabo de conocer. No sé quién eres tú. Estoy cerrando un ciclo ahorita con mi padre que me abandonó. ¿Y tú, coño? Pero si nos hemos dado nada más el primer beso. Pero quiero que sepas que soy una persona rencorosa y no olvido. Coño, así no te puedo coger. Dame chance. Dame una oportunidad porque siento que estás nervioso. somos una gente que nos gusta comunicarnos todo el tiempo. Hay gente que se encuentra en el supermercado y bueno, empiezan a usar entre tomates, entre aguacates. Dos señoras, pues, típicas de nuestras, entre tomates, aguacates, cuando hay una lechuga, una situación, empiezan a hablar, pero de una manera muy natural. No es una cosa de presentarse, fulana, yo soy yo, yo vivo aquí. No, no, ellas se sienten hermanas, pero perdidas, no se habían encontrado nunca. Y los tomates les dio la oportunidad de encontrarse frente a frente. Y empiezan como, ay, esto sí cuesta abrir esta bolsita. Una excusa, una excusa para entablar una conversación que de la bolsita va un tomate, del tomate va una ensalada, de la ensalada va el marido y que tiene un hongo que el huevo, o sea, algo sencillo. Gente que se despide con consejos sexuales. Están pasando los productos en la caja y uno está en la caja detrás de dos señores y las señoras van hablando y hablando. Mi amor, tranquila, mi amor, muchas bendiciones para ti y para tu esposo y recuerda, limón, bicarbonato es bueno porque mata todo hongo, échaselo. Lo que te dije, hazle así como pastique y se lo pones ahí en el muñeco y uno en la cola. ¿A qué hora estas dos señoras entre tomates se dieron cuenta y por qué tú cuentas que tu marido tiene un hongo en el muñeco? ¿Qué cosa tan desagradable entre tomates y lechugas y aguacates? ¿Qué es eso? Somos así, nos gusta hablar, nos gusta en una cola de un banco, en cualquier sitio, en una cola de lo que sea, del cine, y ahí, además, dame tu teléfono, dame tu teléfono y anota mi teléfono y ya, somos amigos, somos amigos. Ya te pones mi mejor amigo, pones corazoncito, corazoncito, me entrego a ti. Nuestra gente se comunica y nos cuesta, por ejemplo, el tema de la inmigración, una de las cosas que nos ha costado mucho es encontrar ese calor, y que te reciba la conversación como uno. Mira, hay una noticia que salió justo en plena pandemia, en plena pandemia, ya ustedes saben cómo está nuestro país, no tengo que entrar en ese detalle, pero, colas, colas en automercado, tal, plena pandemia, todo el mundo mal, y una cola grandísima. Y sale una noticia de un diario, pero titular, dos mujeres, eso lo dije yo en el show en Miami, dos mujeres se dan cuenta, descubren que comparten el mismo marido haciendo la cola. ¿Tú crees que en Noruega dos Noruegas se van a enterar con diez personas en el medio de que comparten el mismo machete? ¡No! ¡Nunca! En Noruega se triunfaría totalmente porque nadie va a decir, coño, nada, eso no se habla, una gente supermercado, bolsa, para arriba y para abajo, o sea, nadie va a hablar de eso, pero nosotros, ¡ay! Yo me imagino la cola, la cola, la mujer diciendo, mi amor, y con la máscara puesta, yo no entiendo, nadie está con una máscara hablando y la otra lo oyó. Mi amor, mi marido, es que yo me imagino la conversación, mi marido, que es mecánico, dijo que este país va de mal en peor, me imagino diez puestos más atrás, mi marido también es mecánico y dice lo mismo, claro que sí, ¿cómo se llama tu marido Raúl? ¿Apellido? Botella rota en medio de la calle. O sea, ¿cómo dos seres humanos descubren eso? Imagínate tú lo que tú tienes que, o sea, cómo tú tienes que hablar de tu intimidad de esa manera, sacar la flor de piel ahí en una plena cola y eso pasa tanto, 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 que no nos damos cuenta, nos damos cuenta cuando nos vamos del país, que decimos, coño, estamos en una cola y uno, tengo media hora hablando con la señora, pero la señora no me responde. Tengo media hora diciéndole y estoy lanzándole frases, lanzándole frases y la señora, ajá, y no me responde, no me, no engancha, no agarra, no, no hay un feedback, chico, no siento que está viva, no sé. Señora, usted está bien. Tengo media hora hablando y usted no responde. No sé, queríamos intercambiar teléfonos, a ver si usted se me sabe, a ver, dígame algo, no sé. ¿Sabe? Porque en otros países la gente dice ajá, sí y se voltean, ¿y uno? Es una descortesía, ¿cómo que es así? No, señor, pregúnteme si tengo varis y se me duelen los pies, si sufro de ciática, si tengo cálculo de los riñones, ¿cómo me va? ¿Cómo se siente usted, señora? ¿Cómo está la vida? O sea, todo, porque a la gente allá en nuestro país no es que tú empiezas y te vas y te presentas, no, es simplemente una frase. ¿Qué calor hace, verdad? Cayó media fila, ya. Esa es la frase que atrapa, atrapa, huevón, guau. Sí, ¿qué calor hace? Mi amor, el que responda primero es mi amigo, ahí está. Ahí lo tengo y empieza esa conversación, no, es que aquí los aires acondicionados, no. Y empieza la respuesta y dale para aquí, dale para allá, ¿por qué no te mudas? Yo me mudo para adelante y tú te mudas para atrás porque vamos a hablar cerca. Y entonces ya, una amistad, un amor, un cariño, no puede ser, tu nieto hace lo mismo, hasta encárate los dos, deben ser hermanos seguramente, o sea, empieza una relación de hermandad y eso obviamente hace, uno lo nota cuando uno emigra y la gente que nos recibe en cada país que estamos, porque ahora somos los nuevos chinos, uno abre un televisor Samsung antes y salían tres chinos, ¡guau! Ahora uno saca una arepera y salen cuatro personas. Areperas hay en todos lados, increíble, ¿no? Una vaina loca y ya la gente sabe que es tequeño, es increíble. Uno ve, por ejemplo, gana España, el mundial, una cosa de fútbol, están entrevistados, en ese momento estamos aquí en Plaza España, todo el mundo celebrando las Cibeles, está la gas, todo el mundo y sale el primero. ¿Y usted dónde? ¿Y qué está celebrando? ¿Y cómo se siente? ¡Ahí dice, ¡Venezuela! El provoca ganar por aquí, salte de ahí, loco. ¿Quién te dijo que opinara, chico? Gana Brasil, está en todo el mundo chica, 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 chica. Todo el mundo está conversando, está brincando, está brincando, está sonando, y sale una gente que se cola entre el tipo. Es un tonto que está teniendo el mundo y sale, Venezuela libre, coño de la madre. Increíble. Ustedes pongan, a ver, estamos en todos lados y somos tan poquitos. Imagínate, tú nos comparamos con la cantidad de gente que hay en Brasil, que son un coñazo de gente. Esa gente tiene que se produce, reproduce, reproduce, Es una cosa loca. Una gente, una gente, igual que en México, son muchísimos. Aquí nos doblan cualquier otra nacionalidad. Antes éramos cuatro, ahora parece que somos muchos más. Yo camino por la calle y digo, Dios mío, qué pena con los españoles. Porque los españoles se quedan como, ¿y este quién es? Y uno me dice, ¡Ahhh! Y yo, yo te quiero contar una cosa. Y yo le digo, ahorita que estoy despachando a partir de las tres, para recibir todo tipo de datos. Y los españoles de la hora, yo no tengo ni idea de quién es el señor. Y yo le digo, hago películas pornográficas, disculpe. Tuve mi momento, mi gloria, en la película pornográfica. Pero obviamente ustedes preguntarán, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos de esa forma? ¿Por qué tenemos estas ansias, estas ganas de hablar? Estas ganas de vivir, estas ganas de vibrar, estas ganas de contarlo todo. Vivimos, crecimos en un país donde nos daban estos shows eternos, todas las tardes. Los talk shows. Crecimos todos con los talk shows. Gente que se ponía a hablar en televisión de su vida privada. Sin ningún tipo de filtro. Hablaban de su sexualidad, hablaban de su mamá, de su papá, de su abandono, de su dolor y todas las tardes lloraban. Crecimos viendo a Cristina Saralegui. ¿Recordarán? Gran señora de la televisión. Es como la opera, la opera latina. Sí, sí, totalmente. Una señora que tenía un programa de televisión increíble donde hablaba todas las tardes como dos, tres horas. Y era cubana y por supuesto a veces la veía nada más por el acento que era increíble. Yo el acento cubano me encanta y entonces yo la veía nada más por cómo hablaba. Pero esto lo veía toda la población completa. En donde se sentaba una gente, llegaba, se sentaba una gente allí frente a un coñazo de gente ahí en el público. Cristina, yo te quiero contar algo que me está pasando fuerte, fuerte. Nunca hablaban en primera persona, siempre era alguien más. Nunca iban a contar sus problemas personales, sino alguien cercano. Yo tengo un caso que me perturba la vida y me gustaría contarte lo completo. Cristina, yo no sé si vas a lanzar a comerciales pero yo quiero contarte lo completo. Por favor, dame la oportunidad. A mí me mata, me mata, me martiriza. Yo tengo una vecina mía, Vaya, Yerchenia, también ella, que vino con, o sea, yo le dije vente conmigo para Miami y ella, yo le dije no te vayas con el marido tuyo porque el marido tuyo no me gusta y ella viró conmigo para allá, para Miami y vino con él. Y a mí no me gusta él, yo se lo he dicho, vaya, todo el mundo le llama Bobby pero es Roberto. A mí no me gusta el tal Roberto, no me gusta Cristina, yo te tengo que decir lo que tengo que saber, lo que todo, Hayalia lo sabe, pero yo quiero que ahora América completa se entere de esto. Y la mujer, por favor, habla, termina de decirlo, niña, que estamos nerviosos. Aquí el público ya vamos a pasar el micrófono. El marido de mi vecina, cuando bebe, le gusta mamar. Vamos a comerciales y ya regresamos con el asunto. Me encantaba porque pasaban el micrófono a la gente. Tú eres una descarada porque estás hablando de tu vecina, no deberías hablar de ella, pero el que mama, el que mama, mama, y eso hay que decirlo. O sea, se contradecía todo el día, todo el día contradiciéndose. Ella siempre terminaba el programa diciendo, nos vemos en la próxima y vamos a hablar sobre los homosexuales. El programa era dedicado a los homosexuales, estuvo como dos años dedicado a los homosexuales. Él le tiene que decir a su mamá que es homosexual. Que pase la madre. Y la madre sentada, ¿qué me tienes que decir? Mami, soy pájara. En esa época, de los noventa era la locura decir esa verga en televisión. Y obviamente, este programa lo veía todo el mundo, todas las tardes, las amas de casa. Entonces yo veo a una mujer sencilla, tradicional, viendo eso en televisión. Imagínense ustedes lo que eso te causa en el cerebro. Si ella que vive en Miami y es una gente que debería tener glamour, cuenta eso en televisión nacional, lo mío es un pelo de culo, lo mío es una sencillez, total. Que yo diga que el marido tiene un ungón y el muñeco es un detallito. ¿Por qué no contarlo en el primer supermercado que voy? Tuvimos con Cristina y luego con Cristina tuvimos a Laura en América. Laura Bozzo. Laura Bozzo, muy famosa. Yo siempre tuve problemas con ese nombre de ese programa de televisión porque me pareció una injusticia que se llamara Laura en América. Porque no nos representa a todos, la verdad, muchachos. No nos representa, debería haber llamado, o sea, solamente Laura en Perú. Laura en Perú, no nos metas a todos en el mismo saco, Laura, no nos hagas eso. Y entonces llegaba tuve ese poco de gente y siempre era un punto de partida. Estábamos en la pollada. A los españoles no les llegó esto gracias al señor Jesús, pero nosotros todas las tardes los veíamos. Esto era una señora flaca, flaca, muy flaca, parecida a Darth Vader. yo no sé yo no sé qué hombre en su sano juicio va a un programa que le caigan a coñazo. Entonces llegaba aquel hombre que yo me imagino que le decían te vas a ganar un carro, te vas a ganar un coche, van a abrir la puerta así y tú vas a salir feliz, pletórico, lleno de luz. Y cuando él salía engañado estaba siéntate desgraciado y empezaba la mujer diciendo no, si yo te la estamos nosotros tocando no estábamos bailando estábamos en la pollada estábamos bebiendo estábamos tocando bailando y nos metimos en el baño éramos cinco como que eres y él ¿por qué te dejaste hacer eso? Porque lo amo al desgraciado y volvían al tema de la pollada y lo peor es que lo veíamos uno así mira tú no puedes cambiar canal para poner otra cosa no me mi mamá no me quiten el televisor que estoy viendo un programa eso es lo que está pasando yo haré ahorita en este momento a las mujeres se las cogen en los baños y las mujeres tan pendejas se dejan coger pero no hay que se la coger a una porque para nosotros pollada es una pollera o sea venden pollo aquí polla es otra vaina entonces se complica aquí polla te van a dar polla pero esto con pollo polla es jodido aquí la pollera la pollada o sea todo es complicado muchos el idioma a veces no jode pero para nosotros era una cosa ridícula que una gente se la cogieran en una pollera comiéndose una presa de pollo y te dieran machete ahí adentro fue por pollo y le dieron machete o sea hay que tener cuidado como se plantea la dinámica de estos programas la señora después se fue para México y se hizo más famosa todavía Laura en América ha recorrido estos programas han recorrido Estados Unidos está lleno de los programas de Laura en América los griegos no entienden nada y la gente se cae coño se grita y se tira de los pelos y se cae y se revuelga y ella dale no las para pégale y la cámara se acerca y uno viendo y la señora de la casa eso es lo que está ocurriendo yo Harry verás se caen a coñazos en los supermercados y por último nosotros también tenemos nuestra propia gente que también hace sus talk show en nuestro caso se llama Mari Carmen Sobrino Mari Carmen Sobrino esto le cuento a mis amigos españoles era una señora que tenía un programa de televisión en las mañanas como son los talk show para las amas de casa la señora su particularidad lo que ella brindaba de diferente a la audiencia es que la señora bailaba los programas talk show no van a presentar cosas amables van a presentar situaciones difíciles complicadas violaciones van a presentar abusos van a presentar eso realidades reencuentros familiares la gente más bien es seria tiene siempre un saco la gente se viste esta no esta esta más más destetada más alegre más caribir ella más playera y arrancaba aquella vaina empezaba como unos tambores y salía ella buenos días venezuela y y empezaba a bailar leo 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 o sea aquella mujer empezaba a desarmarse hoy venezuela tendremos mujeres maltratadas y en nuestro panel y sacaban cinco mujeres coña el programa se llamaba historias con mujeres con historias mujeres con historias después de 15 años tuvieron que cambiar el nombre porque se acabaron las historias de las mujeres entonces pusieron mujeres con historias y hombres también animales a veces aquel programa todas las mañanas amanece esa señora pero dándose o sea señora usted ha visto alguna vez Oprah bailando o sea usted ha visto alguna vez alguna de esa gente bailaba nunca pero ella bailaba y bailaba y bailaba y cada vez que despedía o sea la gente llora la lágrima aquí aquí está mi maltratador vamos a comerciales venezuela la locura la locura o sea esos fueron los programas que nos criaron entonces como no ser una gente que cuando llega a la calle quiere conversar porque si uno se cría viendo esa televisión uno dice no coño yo necesito expresar lo que tengo por dentro yo necesito que la gente se entere de mi problema porque no es nada al lado de lo que ha presentado la señora María Carmen Sorino en la mañana o sea que le cayeron una gente que le ha caído sistemáticamente coñazo a la mujer a mí no joda me llega a tocar Rogelio y le meto su coñazo con un sartén y lo mato ¿sabes? porque además lo maravilloso de cuando la gente ve los talk shows es que la gente también empieza a hablar con el televisor ¿sabes? cuando cuentan no bueno ¿sabes? se la María Carmen que bueno él me robó y la mujer no joda pendeja se dejó robar así de huevona además deja robar por ese pendeja con esa cara de malandro que tiene chica y van a comercial y dicen no me lo quites porque esto me tiene molesta este programa ¿sabes? la gente conversa esa es una cosa de la televisión maravillosa que la gente habla se siente que necesita decir eso lo que el otro te sabe esas son las ganas de nosotros de todo el tiempo de comunicarnos nosotros aparte de ser una gente comunicativa nos sentimos además muy benditos en la vida y eso es una cosa que nosotros a veces no sabemos ni cómo concientizarla venimos de un país en donde estar vivo ya es un milagro nosotros cada vez que te roban te asaltan te pasa algo se te inunda la casa la gente siempre ve el vaso medio lleno y no medio vacío siempre ve lo positivo ¿sabes qué coño? no, te estoy llamando porque me robaron el carro ¿te robaron el carro? ¿dónde? no, no sé porque es que lo dejé estacionado y yo o sea lo dejé estacionado frente a la casa y se lo llevaron gracias a Dios no estabas adentro ese carro no era bueno para ti mira a lo mejor uno no sabe si Dios te quitó esa chatarra de encima oye no era ninguna chatarra tenía 10 años chatarra te estoy diciendo a lo mejor te quitó esa chatarra mira porque te libró de algo negativo no, tú sabes que se metieron en la casa y robaron la casa ¿vale? coño ¿y qué se llevaron? nada la computadora el televisor se le daban todas vainas bueno mira gracias a Dios no estaban allá adentro a lo mejor mira lo bueno que renueves la computadora y el televisor porque eso estaba muy viejo también o sea todo todo lo tratamos de ver positiva una gente que está contando no ¿tú sabes que me violaron? ¿te violaron? sí me violaron bueno pero hiciste amistad pregúntate al teléfono tú que eres una mujer tan solitaria nosotros somos una como les decía al principio nosotros somos un milagro de Dios y ya les voy a explicar por qué nosotros todos los días cuando nos levantamos siempre ocurren cosas maravillosas para que tú puedas regresar vivo a tu casa siempre o sea y nosotros somos una gente además súper metafísica ustedes los españoles dirán qué coño es esa vaina cómo se come y por qué ustedes son así tenemos una razón y un motivo uno ha sobrevivido a tantas cosas que uno ya cree en todo en lo que te dicen te dicen prende una vela al negro primero que tú verás que ese papel te lo dan y tú le prendes un velón y efectivamente te sale tu partida de nacimiento y tú no jodas el negro primero conmigo siempre está presente y te compras una esfinge de un negro con un tabaco y uno le prende un velón y lo tienes en el baño con un velón prendido siempre porque todo tipo de papel te sale te va buscando novio o lo que sea uno tiene todo un mundo esotérico que lo acompaña un mundo esotérico uno es metafísico de nacimiento hijos todos de Connie Mendes frases alegóricas que uno los salva de cualquier situación claro porque tú te levantas en la mañana agarras tu carro un FIA 1 un Chevette un Cauca Rito que la hace media baja te montas en tu carro con calor siempre con calor no hay aire acondicionado allí bajas con el alicate porque se dañó la manilla y no hay manera de encontrar el repuesto y tampoco te has puesto a buscarlo mucho las guías blancas no te han ayudado entonces bajas hasta aquí arrancas para tu trabajo con tu corbata y con tu traje y vas con tu calor pero con tu dignidad y con tus ganas de triunfar agarras tu autopista y en el primer tráfico tal bajas así a una avenida y hay un semáforo inteligente un semáforo inteligente muchachos que por ejemplo aquí marca 33 segundos para cambiar esos 33 segundos te indican el tiempo de vida que tienes quizás tú te sientas tú estás en tu carro y tú estás ahí y el semáforo está 33 32 31 y se para al lado un motorizado ya tú sabes que Dios te está marcando un tiempo pégate a Dios 30 29 y entonces ya uno empieza nunca uno lo ve uno siempre para frente porque verlo sería sabes caer fallar demostrar que uno es débil uno siempre adelante y empieza uno padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre a darse fuerte con ese rezo duro y empieza uno a ver como que si uno está en un safari de África allá están los rinocerontes mira uno no está en el tráfico de Caracas uno está en el rinoceronte uno está en los animales silvestres los animales exóticos allá están las jirafas y uno está viendo así pero uno sabe todo lo que ese señor está haciendo uno sabe cada movimiento ay señor ayúdame acompáñame en este momento difícil cuando ese señor decide mover cualquier pierna arreglase aquí no joder que se le ve una vaina que tú dices tiene una motralleta o tiene un huevo un huevo elefante no sé que tiene pero una vaina que tiene como aquí que tú dices nos va a sacar una pistola a todos y uno está sentadito ahí en su vaina y uno está rezando y ese señor que sabe que él lleva las de ganar ahí él sabe él sabe que tú sabes que estás cagado cagao y entonces él te ve y cuando él te ve uno uno peor te pones peor pero no das tu brazo a torcer o sea no te rindes tú estás con Dios es más entre las nubes aparece una luz familiares muertos ven ven yo sígueme ven ya perdiste el cuerpo te salvaremos el alma y uno no yo no quiero morir yo no quiero morir yo quiero vivir señor yo quiero vivir cuando ese semáforo cambia y tú puedes meter el crochet y pones primera para arrancar uno siente una nueva oportunidad de vida imagínese que eso se pasa en cada semáforo que vas hasta que llegues a tu casa a tu oficina y cuando uno llega y uno abre mete la llave multilock ra ra o sea que nosotros tenemos una cosa que se llama multilock es una llave eso es una cosa que va para un palo para arriba un palo para abajo un palo para la otra usted pierde la llave multilock usted perdió la casa no hay manera de poder quitar esa puerta y usted metese en la casa usted perdió la propiedad perdió el apartamento usted cuando llega y abre la multilock y abre la puerta uno siente como un respiro en el alma que una cosa muy grande y uno dice Dios mío gracias y entonces todos los días uno sabe que uno es un milagro hay programas de eso uno ve gente en la mañana que está acuérdate que tú eres el hijo predilecto de Dios y uno sí Dios está enamorado de mí me ama o sea uno siente que ese cariño y esas cosas uno celebra cada vez que uno hace una celebración uno consiguió algo te llegó una parte de nacimiento una celebración uno consigue una cosita te dan en la llave una llave que estabas pidiendo una celebración conseguiste el caucho del carro una celebración todo una celebración porque le estoy ganando a la vida la vida estaba contra mí pero yo la estoy ganando porque Dios me ama en ningún país pasa esa vaina ningún país o sea yo no conozco a ningún gringo que le diga que Dios lo ama a él ni que está enamorado de él ni nada esa huevona o sea nosotros tenemos frases para eliminar cualquier negatividad en un momento uno llega al ascensor de su edificio toca el botón y uno ve un papelito que dice mañana no habrá agua de 9 a 6 de la tarde y sale otra señora del piso 7 y está leyendo junto a ti y empieza a aplicar la metafísica para derribar la negatividad le resto poder a tu palabra invoco la llama violeta en este momento que envuelva en este momento esta palabra y se la lleve al demonio y uno señora con tu y metafísica mañana no habrá agua agarre ese dato ahí llene la pochera los cubos porque mañana no llega el agua o sea y uno ante todo 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 o sea uno está oyendo algo en la televisión que no le gusta y uno resto por la tu palabra cualquier cosa que te pase te joden te roban lo que siempre lo material se recupera a mí esa frase me saca la piedra tanto porque uno sabe que sí que uno se recupera que lo primero es uno la salud todo eso pero uno en ese momento de angustia que te digan lo material se recupera uno le pega a meterle un coñazo al otro como lo material se recupera pum un coñazo porque también te vas a recuperar el coñazo que te voy a meter cállate la boca o sea cuántas veces no oímos transmutado cancelado ese me encanta transmutado cancelado cualquier cosa negativa uno está oyendo a alguien en la calle miren que los precios van a subir transmutado cancelado qué maravilla ese me encanta transmutado cancelado uno inmediatamente ve la llama violeta prendida y uno siente la llama violeta en su cuerpo si esto es verdad transmutado cancelado yo transmuto y quito resto poder esa palabra negativa uno siempre siente además en nuestros países porque uno siempre acude a una persona que te echa una carta una cosa un tarot hay alguien que te envidia uno transmutado cancelado su envidia no penetrará hacia mí uno sabe uno tiene metafísica fuerte que lo protege uno se arropa de la metafísica todo el tiempo aunque uno no sepa qué es la metafísica tú eres metafísico porque tú naciste allá y tienes ese poder contigo lo traes contigo te creaste toda la vida oyendo esa vaina el tiempo de Dios es perfecto no joda esa es la última que se lleva para todos los políticos que ha recho usted no se le para el huevo usted le dice el tiempo de Dios es perfecto se le parará en su momento porque el tiempo Dios sabrá por qué no se le para tenga cuidado a lo mejor va por preñar a alguien que no debe el tiempo de Dios es perfecto esto es increíble esa frase mata cualquier cosa perdiste el avión el tiempo de Dios es perfecto y uno se queda como sí pero es que yo tenía que llegar el recuerda el tiempo de Dios es perfecto te quita toda la ira que tienes amigo amigo venezolano amigo latino yo te recomiendo que llegues el lunes mañana a tu trabajo y cuando tu jefe te diga la primera queja que tú sabes que aquí desde que llega o sea buenos días y ya si son buenos y tú déjame pasar porque ya va ya va porque no me quiero llenar de negatividad yo quiero ser positivo durante todo el día señor dame fuerzas permíteme transmutar esto claro pero cuando tu jefe diga una vaina así que tú no hiciste que se faltó o te queje de alguien tú tú revierte la energía disculpa 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 Borja disculpa recuerda el tiempo de Dios es perfecto tú verás que se queda estás despedido porque no va a haber palabras ¿cómo te responde eso? o sea el tiempo de Dios es perfecto es una frase coño a la madre nos roba la elección y nos dicen el tiempo de Dios es perfecto tú mira yo quiero un poder yo quiero un poder sobrenatural yo quiero claro uno dice ¿por qué señor? entonces esas frases que además no nos ayudan no nos ayudan no nos ayudan uno cree que lo ayudan pero no nos ayudan porque uno sí quería agarrar ese avión que perdió tú sí querías que se te parara tu muñeco tú sí querías tú sí querías y no pasó tú sí querías tantas cosas que no pasaron y no coño pero yo sí las quería porque eso mata yo nunca he oído un gringo diciendo eso the time of God is perfect en la vida he oído yo esa vaina porque los gringos yo creo que una gente imagina tú tan inmediatista como el americano que le diga the time o sea tú que estás comprando en Amazon comprando en Amazon y vas a apagar no, no, no va no va no va don't go through no, no, no va no va, no va y te diga al final the time of God is perfect dos demandas dos demandas para allá te demando por hijo de puta y por haberme hecho perder el tiempo no existe que tú le digas y nosotros creemos fielmente en esa frase es una cosa que nos ha dado como unas ganas de vivir pero no, no porque nos da una ilusión loca entonces no no nos hace bien hay gente que que se cansa y dice ya, ya, ya me harté de verdad me harté y cuando uno llega a esos otros países siempre la gente a ustedes le pasará siempre ¿qué pasa en tu país? uno no sabe ni qué decir ¿qué pasa? ¿qué pasa en Venezuela? yo no no, no no sé no sé no sé qué pasa conmigo tú y yo con el país no lo sé no me pregunten no lo sé imagínate tú que le expliques tú a un americano o sea por ejemplo las venezolanas los venezolanos que lo han logrado se han triunfado han adquirido su pasaporte azul y que una gente de Michigan de Ohio te pregunte qué pasa en Venezuela esa gente no se entera de nada no sé no sé I don't know ¿cómo tú le explicas que en el país no se producen dólares pero todo es dólares y carísimo entonces tú ¿cómo le explicas? entonces no, I don't know I don't know y en esos diciembre que la gente se le une toda la familia oh you know she's from Venezuela oh my god from Minnesota no from Venezuela porque eso siempre ocurre que los gringos confunden Venezuela con Venezuela no sé cómo coño pasa eso pero pasa pobre gente de Venezuela que los confunden y dirán o sea nosotros será que no sabemos hablar que tú confundes con una gente que tiene un acento tan hipoputa como ellos sí, sí, sí yo no entiendo cómo tú le puedes explicar a un finlandés por ejemplo un noruego qué es lo que pasa no sabemos que explicártelo un país como Noruega una cosa bellísima una gente unas ballenas una cosa bellísima unos fiordos unos agentes bonitos unos agentes rubios una gente alta una gente que no le da gripe no le da ni COVID perfecto la gente las vacas con esas pestañas nuestras vacas flacas así las vacas nuestras pidiendo asilo político mira no nos van a otorgar el asilo lo que estamos es mamadas ¿cómo le explicas tú un noruego a un belga no hay agua no llega y cuando llegas amarilla entonces la hervimos pero como cuando tú la hierves pierde toda esa negatividad y después le echamos un rezo le decimos transmutado cancelado por cualquier infección que tenga entonces ahí te la bebes creyendo en Dios no entiende nadie nada entonces cuando a mí me preguntan porque a mí me preguntan o sea imagínate tú viendo en Miami los primeros que te preguntan quiénes son el pueblo nuestro al lado vecino cubano yo te voy a decir algo yo te veo a ti yo te estaba oyendo tú eres de los comemientas de Venezuela yo te estoy oyendo comiendo mientas hace rato y sí te voy a decir lo que está pasando en tu país yo no señor usted tampoco sabe no yo no lo sé usted no lo sabe nadie lo sabe pero cuando la gente me pregunta eso yo lo que tengo es un video en mi celular y le digo mira tú sabes la película esa que se llama Never Ending Story la historia sin fin aquí se llama la historia interminable ¿sabes que ellos vivían en un mundo en un mundo de fantasía bellísimo como nosotros vivíamos en un mundo de fantasía nosotros no sabíamos que teníamos sino que andábamos por la pradera todo el día brincando y saltando por la pradera y aquello era praderas verdes praderas verdes y flores y gente y verga entonces llegó la nada que era el gobierno la oposición toda esa mierda la nada que se va comiendo el país a pedazos y uno no sabe qué coño hacer y entonces está Atreyu Atreyu es como un político de oposición de un momento dado que está Atreyu es algo y Atreyu no sé ¿será que corro? no sé está la princesa que es como María Corina está como coño la madre y luego está el otro niño que lee y el que lee es como que está al exterior que uno le dice mira invada y la gente no hace un coño sino que lee y lee y lee no hace un coño entonces yo les expongo el video para que la gente como que ah y entonces entienden más o menos el sentimiento que uno tiene por dentro yo también se lo trae a ustedes por favor ponles el video la gente se queda como oh my god eso es lo que está pasando es horrible decides irte del país ustedes para acá y yo para Estados Unidos y entonces todo todo tiene un proceso un paso pasó uno pasó dos pasó tres todavía nosotros nos dejan entrar con el pasaporte aquí gracias a Dios pero allá no allá no hay ni embajada allá pero en la época yo me fui uno tenía que ir a una embajada americana cuando uno nombra la frase embajada americana una parte de tu cuerpo se tensa tú sabes que es difícil que es complicado sabes lo que tenemos que pasar uno tiene que aprender a mentir bien para ir a una embajada americana tienes que ser creíble tú tienes que practicar con el espejo como que si vas a dar un examen de lapso un examen final de alguna carrera una materia como que si vas a presentar un examen no sé de neurocirugía una cosa complicada uno tiene que pararse en el espejo no me voy a quedar en los Estados Unidos y ser creíble o sea que tú el tipo diga alright what are you gonna do then entonces tú voy a Walmart a comprar y me regreso voy compro vuelvo estoy atado anclado a mi país te lo tienes que repetir muchas veces para que te lo creas para que el señor oficial se crea que tú de verdad te vas a regresar ahora la gente tiene que ir a Bogotá a sacarse la visa americana pero en mi época yo fui a la embajada embajada de mi país quedaba en una montaña clavada como un búnker como un fuerte como para que nadie la invadiera una cosa impenetrable de ladrillo enorme hermosa dentro de una montaña clavada allí una cosa que hay una bajada enorme yo me imagino que ese es el primer filtro para aquellas personas clase media baja que tienen carros que no son viejos que no aguantan una bajada pues empiecen estoy frenando pero no responde entonces ya dos muertos menos dos personas menos para sacar la cita uno saca la cita para ir a la embajada americana y ya es un dinero ya cada vez que te atienden el teléfono te están cobrando luego hay que pagar la cita o sea solamente para ir hay que pagar no sé cuánto pero uno hay que pagar un dinero y entonces uno llega le dice a una tía que tiene un Cephyr por favor tía me puedes llevar a que tengo la cita en la embajada esa tía con esos frenos fuertes hasta que uno se estira del carro y uno va con su mejor ropita con una carpeta llena de mentiras ustedes lo saben una carpeta llena de mentiras porque tú no tienes ese dinero ni esas propiedades todo tu familia tuvo que reunir una quincena para depositártela para que la cuenta viese que hay dinero suficiente para que tú fueses para allá de vacaciones a Walmart todo es una mentira todo es una cosa impuesta y todo el mundo sabe que eso es así nadie en la cola se está preguntando ¿usted de verdad se va a devolver? nadie, nada no se habla del tema es una cosa tácita uno llega y hace una cola enorme en zig zag una cosa que uno va como así y entonces tú dices ¿para dónde nos van a llevar? esta vaina que es un campo concentración ¿para dónde vamos? esto es una mentira esto es un engaño tú haces toda tu cola tu fila haces un gran cuadrado y llega otro compatriota tuyo que es como así como de cúpira y llega y se planta enfrente no es americano se la tira de americano pero no es americano muchacho moreno de cúpira con su megáfono y se siente como americano no joda de Los Ángeles entonces llega se planta allí y te empieza a narrar a decir con los artículos que no puedes entrar dentro de la embajada porque uno es muy folclórico entonces nosotros nos gusta llevarnos todo para allá uno siempre tiene en el bolso en la mochila primero en la mochila no se puede entrar entonces ya empiezas tú a sacar ya la mochila de un lado pero siempre la gente lleva un cortabuña porque uno en una cola se hace sus uñitas porque uno aprovecha tiempo ¿verdad? las mujeres se llevan su cortacutícula porque van como tú sabes rematando lo que la peluquera no les hizo en la semana hay gente que se lleva su pintauña balmi mi amor porque mi brillito porque mírame primero muestra que bañada en sangre entonces yo voy regia para mi vaina y me pinto en la mañana en la cola porque no me dio tiempo anoche llevan su acetona hay gente que se hace su manicura completa en la cola la gente lleva de todo en esa cartera lleva mechero lleva de todo de todo de cigarros de té de una cantidad de cosas que ni hay una empanada no sabía de todo de todo y aquel hombre empieza a nadar en aquella lista no puede entrar a la embajada con los siguientes artículos no puede entrar con navaja la perdiste o sea no puede entrar con navaja no puede entrar con grapa no puede entrar con chiche no puede entrar con nada con nada no puede entrar con la hoja y la carpeta el folio y se acabó y tu dignidad y tu mentira que te acompaña haces tu cola y por fin te hacen ingresar dentro del búnker estás antes en el estacionamiento ahí en el parqueo y te hacen entrar dentro del búnker y cuando una vez ya entras empiezas tú a sentir ese terror tenías miedo pero ahora es terror ese estómago apretado no te salen las palabras te dicen here beautiful I love it unos gringos una gente rubia con unas metralletas largas con una ni te ven y uno siempre buscando el contacto viendo como decir si me ven le saludo lo saludo a mí me encanta su país me parece bellísimo entonces uno hace toda esa fila lo ingresan dentro de la embajada y empieza la gente entonces los gringos empiezan number one number one number two number two number three empiezan a hacer filas filas number four number four number five y uno coño me tocó number one pero uno se pasa para number two porque uno primero oír lo que le van a preguntar al delante claro esto es un examen yo quiero ver qué preguntan aquí y dónde cae la gente para ver qué es lo que me van a preguntar a mí y empiezas a oír el venezolano tiene la capacidad que nos dio Dios esto sí es un don irrefutable de oír dos y tres conversaciones al unísono ustedes lo saben uno está en una fiesta y a ti tú estás en una fiesta hablando con una persona y esa persona está hablando contigo y tal y te está haciendo un cuento terrible él se divorció y te está contando abriendo su corazón y tú estás callado oyendo qué te parece qué te parece lo que te estoy contando ya va ¿por qué ya va? porque estoy oyendo una cosa aquí ¿pero qué estás oyendo? coño déjame oír para contarte estoy contigo estoy aquí estoy aquí estoy aquí lo de aquí está terrible uno tiene la capacidad que nos ha dado el creador Jesús de poder oír varias y además opinar voy contigo conclusiones voy contigo o sea uno tiene esa capacidad es maravillosa hay gente por ejemplo un americano un americano tú le cuentas dos cosas le da un infarto o sea no puede o sea una cosa primero otra cosa después nosotros no nosotros vamos resolviendo mírate tú vas te estás metiendo cuernos olvídate de ese hombre voy contigo estás gorda o sea así uno va pum 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 resolviendo entonces uno ahí parado en su fila número dos y aquí está la número uno y está oyendo uno tiene un vidrio fuerte fuerte una matraca de vidrio una cosa gruesa 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 ese vidrio para proteger al señor oficial el oficial es vicecónsul el vicecónsul tiene toda la autoridad de darte o negarte la visa o sea ellos no pasan por ningún filtro el vicecónsul tiene esa potestad entonces el vicecónsul está ahí para averiguar que tú de verdad te quieres quedar entonces tiene un vidrio una cosa horrorosa que no sé una cosa una cosa que distorsiona la imagen y todo una cosa verde yo no sé para qué coño tienen un vidrio tan grueso si ya dejaste todas las armas afuera la navaja que trajiste el corta cutícula le dejaste todo hasta el chinche hasta la grapa le quitas la grapa la tienes que tirar porque yo me imagino que ellos pensarán que tú vas a quitar la grapa en la frente le vas a clavar la grapa un atentado contra los taures un vidrio una cosa gruesa y entonces tiene un cuadradito abajo que uno siente el aire acondicionado bueno de adentro y una cosa para hablar aquí como una cornetica ellos tienen un micrófono entonces good morning entonces empiezan a pedirte las cosas dame los papeles de la cuenta bancaria entonces tú sacas pero tembloroso ¿cuántos días va a quedar usted en Estados Unidos? ¿yo? y el hombre si usted dos semanas puede hablar aquí 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 habla aquí aquí ok y yo en la cola en la número dos yendo yo me imagino claro es que lo nuestro es una inteligencia superior nosotros queremos que nosotros hablamos por ahí porque de esa manera las palabras primero llegan a su corazón y luego pasa por su cerebro ablandamos su corazón para atacar luego la inteligencia americana son nuestras técnicas jiu jitsu o sea nosotros siempre primero al corazón voy solo entonces la gente habla habla aquí aquí está bien pasa la gente yo mira yo hoy esa tarde esa tarde hoy todo dos parejas había una pareja que le discutía le discutía a la otra y le decía te dije que pegaras esto te lo juro te dije que pegaras la foto con pega y no con grapa ahora la foto está quindando y la tipa le decía cállate que te voy a rejuñar la cara cállate uno tiene el radar oyendo dos señoras aquí que decía la una a la otra mi amor cuando nos den la visa nosotros nos vamos a ir para allá porque yo quiero comprar mis telas porque me mira yo me voy para mi boda yo me coso yo misma mi amor yo me voy drapeado 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 unas telas a mi me encantan yo conozco las telas allá deja que nos den la visa que nos vamos a ir para allá un mes para comprar tela o sea tú ibas oyendo todas las conversaciones y tenía estoy en la fila tenía un señor el señor se va venía una señora delante de mí esto es verídico la gente me pregunta esto es verídico la señora delante de mí que venía con su carpeta la señora inmediatamente le empieza a dar documentos y yo uno no tiene que moverse para oír ese es el don maravilloso porque hay gente que es demasiado evidente nosotros no nosotros con una mirada al cielo invocando la luz del señor uno ese oído llega perfecto uno no tiene que estar ¿qué? ¿qué dijo? nada de eso nada de eso uno ahí oyendo tranquilo y el hombre le pregunta ¿en qué trabaja usted? después de preguntarle un montón de cosas ¿en qué trabaja usted? ¿ya? y uno por dentro no pendeja al de atrás ¿qué será? ¿con quién está hablando? disculpe que estoy nervioso yo dije ay Dios mío ay Dios mío yo trabajo en una empresa que hace al hambre y claro el hombre ¿qué es al hambre? yo detrás de la mujer ay ay ¿qué fue? rodó participante número uno rodó esta tarde y la mujer la mujer dijo no joda a mí me dan la visa no joda como que me llamo no joda Miriam me la dan y la mujer volvió al hambre para todo y el hombre ¿puede ser más específico de al hambre? claro porque ¿cómo tú le explicas a un americano qué coño es al hambre? para nosotros el al hambre es una herramienta de vida entonces claro tú dices yo trabajo en una empresa que hace al hambre la gente ya sabe pero el gringo no el gringo tiene una idea que se llama Home Depot en su país que tú vas a esa tienda y hay un mundo un mundo que uno no conoció nosotros teníamos ferretería tornillos tuercas y al hambre y con el hambre tú construyes un hogar el alambre sirve para nosotros mirar se te dañaba la antena del carro y tú ponías al hambre no podrías abrir la puerta y uno alambre y lograbas abrir la puerta o sea el alambre para todo la niña necesitaba un cintillo uno alambre con cintillo la antena del televisor alambre se te tapó el toilet alambre la niña quería abortar alambre todo todo alambre o sea se conoce el alambre es muy conocido el americano no usa el alambre para nada de eso nosotros sí o sea la mujer por supuesto ella dijo coño ¿cómo le explico yo sin hablar hablar inglés que carajo alambre al señor y el señor como y entonces y la mujer alambre para mire usted lava ropa y ella empezó a agarrar y a mostrarle al señor con su figura con sus movimientos tú sabes invisibles que coño era un alambre usted lava ropa va a secar la ropa y empezó esa señora el alambre y empezó esa señora a jugar mímica esa tarde y el hombre la veía y ella empezó en botas en alambre y el alambre para aquí y el alambre para allá y el hombre la veía como confundido y yo detrás de ella diciendo le va a negar la visa a ella y a toda la fila va a decir si se me marchan todos por marginales se van se van de aquí y yo detrás de ella empecé señora ya basta señora basta porque ella empezó a bailar con el alambre o sea ella era o sea Yolanda Moreno pues o sea con el alambre y yo por detrás señora márchese ya está ya no nos haga esto señora el hombre yo dije se la va a negar el hombre al final el tipo dice wire alambre alambre ay Dios mío lo que uno tiene que pasar cuando te dan la visa americana no te dicen te hemos otorgado la visa americana por tu gran esfuerzo aquí nos has bailado nos has mentido y nos has hecho mímica no te dicen vaya a corral vaya a un correo y uno ¿qué? ¿qué correo? el hombre vaya a un correo fuera correo no señor aquí no hay correo vaya a un correo fuera correo ay señor no vaya a ser que se me pierda el pasaporte yo vengo a Puerto Ordaz déjeme déjeme mi pasaporte con mi visa porque se va a perder allá no llega correo o sea uno por detrás señora márchese que vengo yo márchese aquella tarde yo no la olvidaré nunca porque fue la tarde que me estamparon la visa para luego obtener la residencia y para mí fue una tarde de muchos y somos nervios o sea uno trataba de controlarse pero uno sentía que en un momento iba a fallar o sea voy a fallar voy a fallar voy a decir algo que me voy a delatar y voy a decir sí señora lo maté y lo maté y fui yo lo tengo en pedazos en el carro ¿sabes? uno siente culpabilidad total uno siente que esconde cosas uno sí yo creo que yo también vendo droga no me acuerdo no me acuerdo dónde las vendo pero yo creo que estoy en la discoteca creo que estoy vendiendo droga no me acuerdo o sea te sientes culpable seguido perseguido te dan la visa sales triunfal no te lo puedes creer no te lo puedes creer que tú sales y no cuando te están esperando afuera ¿qué pasó? no sé pero te la dieron o te la negaron no sé a lo mejor es una trampa no sé a lo mejor me la dieron pero es una jodedera no sé a lo mejor después me mandan el sobre y dicen era de negada loco no sé no sé deja que llegue el pasaporte no sé estás nervioso estás nervioso y bueno te llega el pasaporte a la semana dos semanas y te vas las despedidas nuestras son difíciles muchachos nosotros somos una gente de sentimiento de sentimiento corazón abierto nos gusta despedir a la gente en el aeropuerto que es ladilla ay no entonces se baja la mamá la abuela en silla de ruedas y uno yo no sé si la vuelvo a ver o sea uno se despide eso es un coñazo ustedes no saben porque además te vas por un sitio lejano o sea Noruega ¿cómo coño va a volver? ¿cómo vas a pagar ese pasaje de regreso? muy jodido mucha plata entonces te vas yo para Miami y cuando uno yo viajaba mucho antes Caracas Miami mucho iba a trabajar a Miami a Caracas y me regresaba y vi todo todo lo vi todo todas las locuras que te puedes imaginar de los venezolanos llegando todo lo vi y eso me sirvió para hacer este show o sea yo decía cada vez que vuelo me traigo una experiencia nueva porque de verdad que nosotros nosotros somos infinitos o sea no tenemos fin eso estuvo una historia y la gente me decía mentira coño sí me pasó yo recuerdo uno bueno por supuesto uno llega a los Estados Unidos la primera vez todo siempre bello el aire acondicionado funciona y uno camina en esos pasillos enormes de ese aeropuerto los baños funcionan hay papel toalete todo bello todo lindo todo con luces todo con colores y todo empiezas a comparar ay esto sirve que bonito y toda esa alegría se pudre cuando ves la cola de la aduana ay la cola de la aduana muchachos ay cuando empiezas a ver esa cola que también es otra vez en zig zag larguísima y empiezan los gringos here here number one number one no cítese no cítese y uno como que no cítese por aquí y entonces uno se mete en esa cola y uno empieza coño que fue lo que yo dije ya a mi se me olvidó que fue lo que yo mentí yo no me acuerdo que mentí o sea yo mentí porque tengo que volver a mentir porque y empiezan esas familias tú sabes a no reconocerse los niñitos papá voy contigo no sé métete tú métete tú si pasas me pides me pides papá tengo 7 años pero ya échale bola triunfa tú triunfa tú esos nervios de punta esos momentos tan difícil ay volver a decir enfrentarse otra vez al americano bueno el americano muy entre comillas porque ahí está el cubano que tiene 15 días allá o sea Raúl Rodríguez y te dice hi y uno Raúl vale yo vale no joda no me hagas esto chico acompáñame en este sentimiento vale estoy nervioso I don't speak Spanish no andas a mamarte huevo chico vean uno 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 al final hace su cola mira yo de los viajes de los montones de viajes que hice en aquellos primeros años recuerdo uno en especial esto pasó esto es verídico muchachos yo estoy en mi cola igual ya yo viajaba tranquilo ya no me podía pensar en nada porque ahora después que era residente te preguntan ¿por qué saliste? y tú hago goño primero por qué vengo y ahora por qué me voy qué relación tan tóxica acéptame como soy coño entonces hice mi cola y ya estaba así como ahí como medio dormido ahí como esperando mi vaina y pasa una señora estas señoras que están como siempre que viajan con batica batica florecita 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 batica batica o sea vaporosa batica batica pelo pegadito como nerviosa como ay yo nunca he venido para acá como será esto otro mundo otro mundo pasa la señora delante de mí y yo estoy oyendo lo que le dice porque estábamos enfrente la caseta del señor enfrente y la señora porque aquí no te preguntan nada por ejemplo aquí no aquí hay una maravilla buenos días buenos días pase triunfé triunfé pero allá no joda no joda la señora saca su pasaporte se lo da pasaporte la señora pasa su pasaporte y no sé qué pero por supuesto la primera pregunta ¿cuántos días va a quedar usted en Estados Unidos? lo que dice ahí no dígame a mí ¿cuántos días son? a mí no lo que dice ahí ¿cuántos días? como más o menos dos o tres semanas más o menos así depende depende a lo mejor me quedo más me quedo no sé y el hombre yo decía yo oyéndola decía van a deportarla esto es deportación seguro ¿por qué vino usted a los Estados Unidos? bueno yo tengo una hija que vive aquí como tiene 10 años que no puede salir yo la vine a visitar la hija tiene 10 años diciéndole mamá cuando tú vengas por favor no digas que yo no puedo salir del país porque nos van a meter presa las dos el hombre se hizo el loco porque dijo esta señora no le va a quitar el trabajo a nadie es diciembre déjala que pase el hombre le preguntó dos cosas más ¿cuánto dinero trae a los Estados Unidos? bueno yo traigo la tarjeta de crédito y mi hija me está esperando que ella está esperando a mí afuera y ella tiene plata dice ella el hombre dijo bueno yo me hago el loco déjala que triunfe señora que viva una navidad feliz y yo diciendo ¿cuándo está la policía? que no la estoy viendo no estoy viendo venir la policía con la esposa hasta que la señora le pregunta ¿trae usted algún tipo de alimentos a los Estados Unidos? y la señora dice no alimentos bueno yo traigo un quesotelita ella venía goteando por todo el aeropuerto con el quesotelita todo el aeropuerto olía queso y ella dijo le estoy preguntando que si es alimento no esto no es alimento esto es un pasapalo esto está buenísimo eso es de hoy eso es para comérselos hoy o sea eso no es un mal eso es para brindar pero yo se lo dejo aquí y se lo puso encima del escritorio goteando ya yo dije ya está ya está ya está llegó la armada llegó el FBI llegó la DEA lo peor fue lo peor fue que el hombre agarró el queso lo botó y la dejaron pasar yo dije no esto es increíble esto es el poder de Christmas o sea esto es esto es el poder somos seres humanos vamos a convivir yo en otro viaje esto fueron esto me pasó muchas cosas pero yo he elegido dos historias en otro viaje me pasó usted sabe cuando uno iba a Venezuela antes pues antes ya yo tengo 12 años en Miami ya no voy a hacer 7 entonces antes uno iba y entonces tu mamá como en Estados Unidos no se consigue antibióticos y muchachos ustedes saben que nosotros nos automedicamos ustedes lo saben no saben a los locos ustedes también ustedes hasta se medican de que bueno me voy a tomar media pastilla porque me he tomado mucho picó la pastilla y me tomo media porque para darle un refuerzo porque usted estudió farmacia en otra vida José Gregorio Hernández vive en usted y usted le dice qué es lo que tiene que hacer entonces en Estados Unidos como aquí no se consigue antibióticos y nosotros nosotros sabemos que tenemos en un momento dado nosotros nos sentimos nosotros nos sentimos una vibración nuestra uno siente que tiene entonces uno se toca no sabe ocultarse esto es amigdalitis tengo una un carro por si tengo una cosita tengo una cosita así entonces esto es amigdalitis entonces uno no va en Estados Unidos que tienes que ir para un médico primario que es un o sea un señor que es una ladilla que no te va a tocar en su vida igual que aquí pero aquí sí te tocan aquí te meten tu mano no recordaba que sí aquí tampoco te tocan te mandan patada allá tampoco por las demandas entonces no sabemos nunca entonces el primario te manda un especialista que huevo yo sé que tengo señor mándeme en Benzetacil 633 con omeprazol para que no me dañe el estómago yo sé lo que tengo te manda un especialista y el especialista no te hace el examen tampoco sino que te manda hacer un MRI o sea una resonancia magnética para verte la garganta coño no me hagas esto chico o sea entonces como uno todo eso lo sabe cada vez que yo iba a casa de mi mamá mi mamá me llenaba la maleta de medicina de todo tipo de antibiótico de esta vaina de piscina yo sé que verga el otro la anticitromicina para la respiración la sequevaina viva porucho Harry para que te lo eches en el cerebro y te abra el entendimiento dulce me matías tú mamá ya hay atún no hay atún de aquí es buenísimo o sea me metía de todo de todo supositorio de glicerina para adultos y para niños mamá yo no uso eso pero tú no sabes en un momento dado un vecino alguien que necesita un supositorio tú se lo das yo no me imagino a nadie diciendo o sea un vecino tuyo que te diga niño tú tendrás algo para meter el culo para adentro tengo un supositorio de glicerina si tú lo quieres que me lo dejó mi mamá me dejaba la maleta llena y tú sabes que eso es como random te escogen así al azar y me escogen un día me dices estoy saliendo con mi maleta yo llevaba una sola maleta voy saliendo con mi maleta y mochila y voy con la maleta y el policía me dice usted para allá y yo caí con los kilos caí con los kilos dije yo esto ya se acabó se acabó la felicidad yo ahora como coño explico y empieza uno en el cerebro de uno no joda mandando actúa tal todo tranquilo todo relax di que tienes una tía que se está muriendo y que esto fue para ella porque se lo mandó José Eduardo Hernández directamente y que tú simplemente eres el puente entre la luz y ella tú ármate tu peo Joarri no falles y yo son unas mesas blancas que están a un lado de la salida y cuando me pongo frente a la mesa blanca el policía se pone enfrente de mí y me dijo suba la maleta y me la abre aquí y así la estaban haciendo una señora al lado mío que venía en mi mismo vuelo yo estoy aquí y estoy aquí por supuesto a ver qué está pasando aquí yo estoy aquí y aquí fijo y estoy aquí explicando no señor estos son unos antibióticos tal no sé qué y tal contando la vaina y estoy oyendo con un señor un señor afrodescendiente bello precioso Dios me lo guarde de una raza perfecta todo eso bello alto bello con su pelo chicha que es un pelo del futuro oigan maldato porque es un pelo que no lleva lavado pelo del futuro esta vaina de secarse el pelo sos un coñazo hay que tener pelo chicha todos todos andamos con nuestro casquito todos contentos te bañaste si no se nota si no se nota no se nota pero no se moja huevón pues se mete en la playa sale sequito vámonos no tiene que estar secando que si los rulos que si el lavado que si secador que si plancha se acabó estaba el señor entrevistando a la señora del pueblo de uno y el tipo me acuerdo clarito que claro ellos ya tenían como un rato ya abrió la maleta y tal y yo estoy aquí hablando y tal y el tipo le pregunta what is this y la mujer le pregunta this this is ayaka yo dije esta no se la van a perdonar yo dije esta si cae presa la del queso se salvó pero esta no porque esto viene en hoja de plátano o sea ahí puede haber de todo y entonces el tipo le dice what is ayaka 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 crisma you turkey mi crisma ayaka y claro el señor no entendía yo estoy aquí como que no me lo puedo creer en mi intercambio aquí está aquí está y está esta señora y el tipo le dice I don't get it no entiendo I still don't get it what is ayaka y la mujer agarró no era la ayaka para los españoles ayaka es como un tamal no es tamal pero se parece se parece el look el look por la hoja de plata no sabe igual no está pero el look para que tenga un momento un momento de entendimiento bueno ahí está tiene un pabilo no era la ayaka eran las hojas que ella traía listas cortadas y lavadas para hacer ayaka esa tarde la mujer posóse la hoja de ayaka encima de la maleta pantaleta abajo arriba la hoja de ayaka y dijo bueno mi amor tendré que explicarlo y aquí nos vamos a entender como es que es este plato en este país ayaka 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 chiquen chiquen meat 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 onion 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 some people some people egg some people egg 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 you close it close it close it fold it fold it agarró el pabilo que lo traía en la maleta big bang big bang big bang water big bang fire water ayaka 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 merry cream mami ayaka dis ayaka yo dije bravo por la señora bravo bravo por la señora yo dije nadie en el mundo defendería algo así tú agarras a un alemán y le descubres algo que no pudo traer y te dice mire de verdad esto es ilegal que es el usted perdóneme discúlpeme dispenseme pero nosotros defendimos la hoja ayaka hasta el final ella dijo yo voy a triunfar y esas ayakas terminan siendo nuestras por supuesto se la quitaron por supuesto ustedes que pensaban el hombre decomisor yo dije gracias a dios no se llevó a la señora presa yo luego me la encontré afuera mire señor usted se libró de algo fuerte que o sea como ella que no de lo de las ayakas no eso es un desgraciado señora eso es ilegal ilegal es el tenía mi ayaka lista ahora tengo que comprar ayaka ay sanquear aquí esta ciudad es donde consigo yo ayaka mi hija me había pillado las bajas ayakas y yo la metí mi hija me dijo métele entre las pantaletas yo la metí adentro la gente re pero vino el huevón este y me la descubrió yo dije que grande que grande la primera vez que yo me fui de mi país fue en el año 95 no por temas políticos ni nada de lo que está ocurriendo en este momento sino porque mi mamá me mandó a aprender inglés a casa de mi tía mis tíos tengo unos tíos que son gringos entonces bueno me fui para allá a dar a Washington State el estado de Washington eso es lejísimo mi familia decidió no vivir cerca de Venezuela para que no jodieran pero uno siempre llega compadre o sea bueno mira aquí traigo bocadillo de guayaba tan divino y unos cocosetes son de lo máximo la verdad que entonces mi familia decidió vivir pegando con el Canadá que es lo más lejos que puedes vivir en el territorio americano pero uno llegaba allá mi mamá me mandó un año a estudiar allá y me encantó vivir esa experiencia creo que es una experiencia maravillosa cuando uno tiene un país normal pues que no es que tu hijo tiene que hacerlo porque le tocó sino que es maravilloso cuando tus padres te mandan afuera porque aprendes a verte desde afuera cuando uno está en lo que llaman hoy los coach la zona de confort que me saca la piedra esa puta frase sal de tu zona de confort mira además te lo dice una persona en un live desde Venezuela mira mira marico yo he vivido en dos países tú te quedaste allá diciéndome que salga de mi zona de confort no joda chico no me hagas esta cochinada entonces cuando uno logra salir de su zona de confort además en una edad tan joven yo tenía 17 años me acababa de graduar del bachiller y me fui fue increíble porque aprendes a verte a ti desde afuera sabes como coño lo que eres como eres como te comunicas y sobre todo con una cultura tan rara como o sea tan diferente a nosotros como la americana que no nos parecemos mucho en muchas cosas no nos parecemos aprendí varias cosas interesantes la primera que los niños empiezan a trabajar a 10 años part time ahorrar para una universidad medio tiempo ya el carajito empieza a pintar casas a cortar césped hace cosas las vacaciones se le dedica por lo menos un mes al trabajo y empiezan a ahorrar para la universidad uno todavía tiene 42 años y tu mamá te dice tú has pensado mudarte tú le dices a tu mamá con toda la autoridad el psicólogo me dijo que yo no actuaba bajo presión y sigues durmiendo en esa cama de pino de madera de pino con tu colchón que ya tiene un hueco y esa sábana de superman que te compraron en 93 en margarita y todavía sigues allí con tu televisor de culo que tienes ahí en tu cuarto tu control remoto y tus comodidades en tu zona de confort uno aprende que en Estados Unidos por ejemplo algo súper importante de lo que va esa cultura la cultura americana es que el americano cree en la palabra del otro completamente tú le dices te voy a pasar buscando a las 3 de la tarde el próximo viernes y esa gente da un riñón de que tú vas a pasar a las 3 de la tarde el próximo o sea te ha tenido que matar un camión para que no llegues uno sabe uno sabe uno se encuentra dos personas en un centro comercial dos venezolanos se encuentran en un centro comercial de lejos ¿qué pasó? ¿no está la vaina? y el otro le dice ¿cómo está todo? nos vemos el sábado dale pues parrilla en la casa te viene te espero el que está invitando sabe que eso no se va a dar y el que está recibiendo la invitación también sabe que eso es mentira nada de eso se va a dar no existe esa oportunidad si tú te llegas a aparecer el sábado con una caja de cerveza ese señor está en pijama y te dice ¿qué pasó? ¿qué haces aquí? bueno tú me dijiste que viniera una parrilla coño no pero estoy echando vaina ¿cómo tú me haces esto? yo en una hora voy para el cine y tú te volviste loco eso no existe todo el mundo sabe que eso es así una cosa que me pasó que me encanta compartirla siempre es obviamente uno llega allá y te tienes que adaptar a la cultura yo cuando llegué mi tía me dijo a la semana me dijo tienes que buscar trabajo yo tenía 17 años eso no ocurre en nuestro país o por lo menos no ocurría y yo le dije no tía yo no voy a trabajar porque mi mamá me dijo que cuando uno trabaja se enamora del dinero y que yo tenía que dedicarme al estudio y mi tía me dijo mi amor eso es en Venezuela aquí no aquí vas a trabajar y te vas a enamorar del dinero que es justamente lo que quiero que hagas entonces yo no busqué trabajo ella me lo encontró a la siguiente semana mi primer trabajo en los Estados Unidos yo no sabía hablar nada de inglés nada de inglés entro en el colegio porque lo que hicieron fue ponerme a repetir quinto año porque plata para el college yo no había ahorrado durante 10 años de mi vida entonces lo que hicieron fue ponerme otra vez a cursar el sexto año de bachillerato que es nuestro quinto año de bachillerato y entonces entré del colegio y a la semana empecé a trabajar mi tía me lleva me baja del carro y me dice esta es tu jefa y yo veo una señora grande alta, bella una señora rubia hermosa una señora como de 60 años pero ha de ser un monumento de joven y la señora me recibe hi y yo porque aquí no hay latino de nada hi y me dice ven para mostrarte donde vas a trabajar y me lleva a unas caballerizas yo soy niño apartamento la gente jura que porque uno es latino uno se criaba entre matas lianas caballos salvajes monos que te daban o sea uno no es el libro de la selva no yo no soy el libro de la selva a mi nadie me pasó un cambur de una mata para otra a mi me llevan a pasar un cambur y yo estaba corriendo o sea yo soy un niño a muchacho apartamento o sea a mi yo mamá voy a comprar un cococete ¿con quién? yo solo déjame mamá tengo 18 años bueno vaya pues a mi muchacho apartamento yo no tengo ni puta idea de lo que es la selva ni liana ni caballo ni tarántula porque la gente dice I'm coming from South America oh tarántula yo veo una tarántula y primero que saco entonces soy yo en mi puta vida he visto una tarántula o sea la gente cree que uno vive en Latinoamérica y hay una danta que pasa por el medio de la autopista si llega a pasar una danta también nos bajamos y le echamos fotos también pasa igual que ustedes o sea nosotros no estamos en un país que uno va en una liana y la gente te dice ¿para dónde va? para el supermercado no va eso no pasa pero la gente cree ya no tanto pero cuando yo me fui en el año 95 ah no ellos creían que uno venía o sea de que uno hacía snorkel entre las mares entre los mares que yo era tarzán que me trepaba que yo manejaba los animales que hablaba con ellos o sea ellos creen que uno es avatar uno es avatar y el caballo no no pasa entonces cuando yo me fui mi tía le dice ella le miente porque claro a ella lo que le interesa es que yo saliera de la casa a trabajar y mi tía le dice que yo bueno vengo de Latinoamérica allá especificar de dónde vienes no sirve de nada porque ellos ven a Latinoamérica una cosa toda o sea una gente con unas lianas otras con unas drogas con una gente bailando samba ven novelas ven todos juntos entonces es como oh alright ven tacos 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 ven cosas y una gente con un cuchillo aquí en la nariz o sea ven cosas gente con pluma y verga entonces ellos ven todos juntos entonces ellos como oh you're from South America oh very interesting y uno ajá where are you from entonces Venezuela Mexico sí está bien yeah porque que voy a estar explicándolo no mira eso no es así mi amor no me importa esa vieja no me interesa a mí que me digan que voy a trabajar y yo pensé que mi hija podría hacer trabajo oficina mire selle 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 me lleva una casa una casa eso sí porque los gringos tienen los gringos tienen casa buena grande aunque sea una gente pelabola pero tienen unas casotas cinco cuartos una gente que no tiene comparte cuartos nunca con nadie cuarto 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 17 baños hay una vaina que tú dices ¿quién limpia esto? que es la preocupación de uno clase media baja ¿quién aspira a esta casa? ¿quién? pues se te va a los pulmones aspirando una casa muy grande entonces yo una casota con unos vidrios una vaina bella de madera una cosa común la señora tenía 60 acres yo no tenía ni puta idea de lo que era eso en mi vida cuando mi tía me dijo tienes 60 acres ¿qué es eso? una hacienda tiene plata tienes plata y te va a llevar a ver unos caballos y yo pensé que me iba a llevar para mostrármelo todos los caballos mira que bueno no yo llegué tenía seis caballos afganos una cosa hermosa una cosa que no se yo porque mi amor uno viene fíjate tú yo la única experiencia que tuve con caballos porque juro yo creo que la gente cree que uno vive montado un caballo la única experiencia que yo tenía montado un caballo tenía yo 11 años y mi mamá me lleva por una línea que se llama El Junquito a mis amigos españoles eso es como una montaña para allá arriba o sea yo vivo en una ciudad y hay una montañita para allá así como más fresco y la gente come fresas con crema y monta a los niños los caballos y la gente como ay que cuchi mira tómale foto Raúl tómale foto que bello míralo alza los brazos no los haces porque te vas a caer yo tenía 11 años y mi mamá me llevó con unas amigas de ellas divorciadas se fueron a fumar sus cigarros ahí en la empaliza mi mamá libre Dios que te caigas George Harry mi mamá es pedagoga mi mamá es pedagoga agárrate agárrate que si te caes te caigo a coñazo no mamá yo no me voy a caer y me subo ya me subo me subo de jeta o sea me voy con todo el caballo y mi mamá ajá ya estamos peligrando señor ayúdenlo me monto en esa verga y eso era una cosa de una arena que un señor te paseaba o sea no creas tú que te soltaban en la jungla no un señor que te pasea y el caballo en un momento va como como más y yo vibrando y empecé y mi mamá agárrate pero este muchacho chica y la amiga tranquila se va a caer de cabeza dale y efectivamente y me dio pera con el señor y yo hasta que y pegué el coñazo en la cabeza y mi mamá fue coño pero dale chico yo Harry no se puede salir contigo a pasear nada más no me montes más nunca me traumatizó más nunca me monté un caballo no me monto caballo no me monto caballo no hablo con caballo no me monto caballo no le susurreo a los caballos nada o sea la gente susurreale al caballo y el caballo no hablo con los caballos no he hecho chisme con caballo no sé nada de caballo y la mujer me abre las puertas las ventanas ellos tenían como su ventana para la hacienda y me abre las ventanas y los empieza a llamar las collars y todos los caballos esos caballos una cosa roja grande pelo rojo nunca lo he visto yo en mi vida nadie sabe que los animales alganos son muy especiales una aina con un pelo una aina una aina drene para no olvídate de eso pantene o sea tú no te has bañado nunca con eso una cosa bella de estar y entonces una cosa roja maciza una cosa a cosa porque esos caballos no son de carrera sino son de paso y va a ir a pachársela que yo se camina bien y los caballos andan así como como ir pa'l molo o sea esos caballos no andan con carrera ni andan con con espaviento esos caballos van no que vamos a pasear a tomar un café entonces van así una cosa bella finísima y yo como turista admirando aquello como coño que eres tan buena y mi tía traduciéndome y mi tía me dice estos son los de caballos que vas a cuidar yo no me sé cuidar yo mismo van a cuidar yo caballo yo yo Harry tú vas a cuidar los caballos tú no vas a montar los caballos ni vas a nada tú te ni los vas a tocar usted simplemente agarre lo que ella le va a decir y limpie entonces claro cuando mi hijo no vas a tocarlo yo digo bueno si no lo vas a tocar yo limpio lo que sea porque uno si lo enseña en su casa agarra su escoba su pala su cosita colabore colabore que usted aquí no hay ningún príncipe ningún rey colabore entonces uno le enseña al chiquito al lado de su plato pase la escoba hace su cosa entonces me dice la mujer this is the fork entonces el tenedor enorme y lo hago la pala y la carreta la carretilla la huevona y todo eso pones todo el heno lleno de mierda y miado del caballo y lo montas en una carretilla una cosa súper glamurosa ¿qué aprendiste en the state? oh very fancy un carajo entonces todo ese verguero lo echas encima de la carretilla y después de esa carretilla la vacías en un tractor y me da y me lleva hasta el lugar donde está otro lugar como caballeriza donde tiene toda la llave del tractor el tractor estacionado toda la vaina y me dice aquí está la llave del tractor y usted va a llevar todo eso hasta allá que después se lo recoge como decirte el aseo de la basura municipal entonces yo entendí la vaina y me dijo vaya y hágalo y empiece a hacerlo hoy y agarré o sea sabiendo absolutamente nada le pregunté a mi tía cómo le digo para que me abra las puertas los caballos para que los caballos se marchen y me dijo así se hace usted le abre las puertas se cubre porque el caballo te puede meter una patada saliendo claro porque él dirá llegó la chacha no no llegó el príncipe que me va a montar cuando llegaba la señora la vieja dueña los tipos decían claro ellos sabían esta es la que paga la que paga el alimento la cosa hermanota la manutención la que nos dio los papeles en cambio yo uno ilegal yo no podía ni trabajar yo no tenía papeles para trabajar solamente o sea yo estaba ahí desde que mi tía me expuso pues entonces yo llegué aprendí la vaina la tipa me lo hizo tata esto es así échale bola y empecé al día siguiente al día siguiente mi chaqueta cuadro típica americana mi blue jean y unas botas hasta aquí para que te llenes de mierda todo el tiempo entonces te metes en tu caballeriza y empiezas con tu tenedor chiqui chiqui y empieza yo sacaba todos los caballos los caballos salían no joda como presos tú le abrías a la puerta uno y el tipo y sonaba el piso una vaina yo decía Dios mío ¿cómo los llamo de vuelta? tenían como una semilla una semilla que era como una vaina que les gustaba mucho y esa semilla tú le hacías pero a la distancia y los tipos oían y los horses y los tipos oían y seguían en la puertecita de la cosa del establo y cuando los bichos iban a entrar y los tipos entraban y tú se lo ponías en una vaina y le cerrabas la puerta y así ahí más o menos una semana dando coñazos y el tipo de repente se te quedaba viendo como ¿tú quién eres? I love you horse I love you I love you I love you You're Harry You're Harry Joe o sea yo verga o sea era cagante pero todos los días llegaba a la casa y metía ¿cómo te fue? super chévere o sea superando las expectativas porque esta gente tan inútil decían no va a trabajar no va a ser un coño a las dos semanas de estar trabajando esto es verídico también a las dos semanas de estar trabajando allí la señora se me acerca un día porque ya no fue más y ella se encargó de esa gente ese es el que limpia la señora se acercó la casa quedaba estaban los establos y la casa quedaba como una carretera de tierra más para allá yo ni la veía la casa la señora agarró su carro y llegó hasta los establos hi george hi y uno lleno de mierda hasta aquí con el tenedor hi la mujer having fun divirtiéndote yes la locura y la mujer me dijo come 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 y me acerqué a ella y la mujer me dijo tomorrow tomorrow I am going I am going to your country porque siempre te hablan como que si tienes un poquito de retraso mental y tú esta vieja va para Venezuela era posible en 1995 Venezuela estaba preciosa yo que va a ser esta vieja para allá alright where Puerto Vallarta ojalá se la coja un indio allá y no sepa quién fue ojalá se la coja un indio y llega contenta por aquí alright nice nice love it love it Puerto Vallarta love it y se fue me quedé tres semanas solo en esa casa con otra gente había una gente que le trabajaba en la casa pero yo me quedé encargado de los seis caballos asganos de doscientos mil dólares cada caballo porque esa gente es exótica de esa manera no tengo seis caballos cada uno cuesta ciento ochenta doscientos mil dólares a ti te decía en el año 95 doscientos mil dólares se te bajaba la tensión o sea uno no sabía cuántos ceros lleva eso más o menos se va y a mí me dejan los seis caballos y me dejan que le dé comida al perro y tenían un gato entonces tú me decías tú te vas hasta la casa y aquí está la comida el perro y aquí está la comida el gato usted le atiende los caballos y el perro y el gato el niño el niño del libro de la selva el niño del libro este es latino esta gente sabe cómo se manejan los animales él le pone las manos y el animal siente su corazón entonces al día siguiente la casa sola los carros parqueados allá cerrados en un garaje toda la casa cerrada yo llegué hice lo mismo de siempre fui a donde estaba el establo donde estaban todas las herramientas saqué el tractor saqué la carretilla saqué el tenedor la pala todo lo demás me fui hasta hasta los establos por detrás le abrí la puerta a los caballos pa 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 los caballos salieron escoñetados se fueron volando se mordían unos entre los otros se daban coñazo patada pero eso no es problema mío eso es su problema su relación tóxica entre ellos lo mío es limpiar esto se acabó yo no voy a estar haciendo terapia muchachos no se hagan daño muchos chicos piénsense su relación no se conversen cada quien nos están poniendo que si por favor listas de asistencia un coño ese es problema de ellos abría mi vaina cerraba las puertas limpiaba pa 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 y estoy limpiando mi cosa pongo todo en la carretilla de la carretilla para el tractor y tal y cuando ya tengo full el tractor me montaban el tractor el tractor encendido un tractor de dos velocidades no ya tú crees que es un carro una cosa una cosa lenta con una palanca entonces con el tractor prendido me pongo lo parqueo frente a la empalizada me bajo y el tractor sonando y uno cuando estoy abriendo ya la empalizada que la estoy alzando así ¿sabes cuando sientes que te está mirando alguien? con una onda negativa y estoy alzando la empaliza siento así con una mirada fuerte no veo a nadie pero cuando hago así la cabeza de un callo hijo de puta afgano terrorista hijo de puta como que me tiró como mordeme el casco o sea ¿de qué murió? de un caballo montándolo no lo mordió la cabeza que mala onda que mala suerte coño entonces yo cuando veo que el tipo hace mira el susto de mi puta vida y por supuesto grito coño la madre y ya yo había abierto un poquito la empalizada ¿sabes? pero un poquito porque yo había nada más que alzado así y me pega ese puto susto el caballo ese y yo y el tipo como que me echa me pechelea como mira latino cállate la boca latino y el tipo mete la pata pana y mete la pata en la empalizada y la abre y yo jorce no jorce se escapa el primero con los otros cinco claro porque se escapó el primero ¿qué voy a hacer? los otros cinco venían marico dale marico el latino abrió la puerta o sea y yo no jorce no don't go jorce don't go y ese peo y empiezo jorce jorce llena de gransón y terminabas en la calle calle de un pueblo entonces con otras haciendas a los lados y otras cosas y yo cagado no sabía qué hacer ¿a quién llamo? porque además yo decía me van a deportar no tengo papeles estoy trabajando ilegal en una casa que no debería estar trabajando y se me escapan seis caballos a ganas de 200 mil dólares cada uno yo mejor me voy a Canadá a vivir o sea me voy huyo por Canadá vuelo a México o sea no sé termino en Guatemala viviendo una vida no sé siembro algo no sé y yo me imagino ya vivía a mi mamá en el aeropuerto diciendo yo sabía yo sabía que no era buena idea mandarte a ningún lugar yo haré arruinaste ese país lo arruinaste veía a mi tía a mi tía mi tía yo veía la cara de mi tía diciendo cinco caballitos porque ella le decía que era como que yo haré pero te va a dar miedo un caballito y yo caballito esa verga son dos míos o sea que te pasa se fueron se fueron se fueron de verdad se fueron para el coño y yo agarré el tractor porque la inteligencia artificial no podrá con nosotros yo agarré el tractor y los empecé a perseguir por allá fui a dar a la calle principal y empecé a recorrer la calle y los carreras y yo vi uno así como entre porque eso era bosque 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 eso era el rain forest esa mierda es bosque pino verde todo llueve siempre llueve llueve y bosque y caballo suelto y yo lo veía horse y el tractor horse y el caballo una hora estuve te lo juro te lo juro una hora estuve para allá volvía daba la vuelta en un para allá y por ahí le veía la cabeza a uno entre una mata entre un pino y lo veía horse come me veía una semilla y yo horse come horse misu come y el caballo caballo dirá que te crees que uno es huevón caballo no tenían nada no tenían no deban agarrarlo porque ellos no salían los 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 ella entonces ellos no tenían dónde dónde sujetarlo y yo no lo iba a sujetar tampoco o sea yo si él se acercaba yo le decía te invito a la casa a volver a tomar conciencia del peligro de la calle deja las drogas en la noche hasta cuándo o sea yo le iba a entrar en conciencia pero yo no lo iba a agarrar yo no me iba a montar encima del caballo bueno me di por vencido hoy nos reímos pero me sentí muy mal empecé empecé como a sollozado porque por dentro no sirves para nada y me voy a la casa a dejar el tractor a dejar la llave a cerrar la empalizada a llegar a la casa y dejarle una nota a la señora en la puerta porque yo lo que pensé fue por lo menos que la señora sepa dónde están los caballos no está yo Harry ¿qué pasó? yo bueno le dejo una nota en la casa Dear Valerie se llamaba Valerie Dear Valerie Horses Away don't call me thank you pensando en eso recojo mi chaqueta y me la pongo como que dejo cojo mis cosas y voy caminándose la casa por toda la cuesta y cuando voy caminando veo a dos patrullas de policía con tres caballos de un lado y tres caballos del otro cuando yo lo veo a mí lo que a mí lo que me pasó fue que yo me alegré tanto de que los tipos estaban ahí los caballos están vivos marico están aquí y yo estaba como iba caminando como marico claro lejos para allá y entonces los policías me empezó a ver y empecé yo a sentir pero igual yo no tengo papeles para trabajar aquí y la dueña no está o sea la deportación va igualito y voy caminando y dije yo Harry si tú no hablas pasas este pueblo no hay inmigrante no hay mucha cosa de competición tú pasas como que desde aquí solamente di monosílabos mantén tu cordura tu dignidad y todo va a estar bien Dios está contigo el tiempo Dios es perfecto y voy caminando hacia los policías con los caballos los tipos tenían la vaina controlada otro policía ayudándolos no sé qué y llego hasta la cosa hasta el lugar frente a la casa las dos patrullas puestas esto ocurrió tal cual y yo llego y como hi y los policías me dicen are you in charge of these horses ¿estaban ustedes a cargo de esto? de estos caballos yes me y el otro dijo what happened? coño la madre esta respuesta es de desarrollo no puedes explicar esto con yes no maybe no puedes o sea tienes que desarrollar aquí tienes que como en el colegio desarrolle su respuesta para adelante 18 líneas para ahí para que usted se dé y yo dije y yo dije yo ahora igual te van a deportar ya está ya está ya está ya esto se hizo relájate cuenta lo que puedas o sea abre tu corazón y yo simplemente ahí parado me cleaning 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 horse come horse me jumping horse open horse running crazy crazy running crazy crazy running running crazy away crazy running horse crazy crazy Los dos policías Yo me imagino que ellos dirían Aquí están regalando la droga fuerte Estos carajitos pierden hasta el habla O sea, no se acuerdan del idioma No saben cómo es que es la cosa O sea, esto se hizo Como ahora que todo se hace viral Esto se hizo, en esa época no era viral Era popular Este cuento se hizo popular en el pueblo Porque no me llevaron preso a ningún lugar ni nada A ellos les pareció cómico Metieron los caballos en la caballeriza Llegó la dueña de los caballos a las tres semanas Yo seguí limpiando a los caballos con mucha delicadeza Y cuando ella llegó Se enteró Porque yo dije, pero este pueblo sí son chismosos Porque le van a contar Esa desgracia que yo tuve Y la mujer me preguntó ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, no, o sea ¿Por qué? Claro, porque ellos creen en la palabra del otro Mi tía le dijo Que yo era un suramericano Listo, presto para los caballos Y yo, no, 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 no me No horse es me Mi city No horse es mi, no horse Never horse, nunca horse Jamás, nunca Esta historia Uno la cuenta hoy Y obviamente A todos nos da risa Pero yo estoy que a mucha gente le ha pasado esto No con caballos Con cualquier vaina Cuidando a un niño Atendiendo a un señor mayor Haciendo una cosa que O sea, yo me acuerdo cuando yo vine a España Yo trabajé de camarero En mi puta vida Había servido más que un whisky Y cuando llegué aquí Me dijeron Que si yo sabía servir vino Y yo le dije Pero por supuesto O sea, qué pregunta tan retórica Pero por favor De toda la vida En mi país No se suele beber vino La gente fina, sí Pero no yo No sé abrir O sea, en esa época No tenía ni puta idea de vino Que si de la Riviera Que si lo Yo no sé nada O sea, era para mí Era tinto, blanco Dos colores Dos momentos Pescados para uno Carnes para otro El que se le quiera Que busque su vino Y que lo compre Y que lo vea Y cuando llegué al restaurante Sirviendo vino Lo primero que hice fue La primera vez me dicen Atiendo a esa mesa Y me dicen Queremos una botella De no sé quién Fui y pregunté en la barra Le dije Es esta botella Y por supuesto me fui Agarré la botella Entre las piernas Y la mesa me veía Yo serví Olvídate de queso De prueba Y ¿Qué le parece el vino? Yo serví Mis dos copas Quita la botella Quita el corcho Cualquier cosa Esa que lo llevas Y cuando llegué a la barra Mi compañero me dijo ¿Cómo se te ocurre Abrir la botella Y yo ¿Cómo la voy a abrir? Eso se abre con dos manos Ah no mira compadre Yo O sea mi país se abre así Siempre entre piernas Se le da ¡Pak! Ahí que Ahí que es bueno O sea yo no tengo otra técnica Esa es la técnica nuestra La técnica latina La técnica de allá Uno se atreve a hacer cualquier cosa Cuando uno emigra Uno Si algo tenemos nosotros Los inmigrantes Esa cosa maravillosa De poder ¿Sabes? Saltar barreras A veces uno le da miedo Y pánico Pero luego al tiempo Uno dice ¡Wow! ¿Cómo me pude atrever yo A hacer esto? ¿Cómo me pude haber atrevido yo A poner esto en mi currículo? ¿Cómo me pude haber atrevido yo A brincarme estas barreras? Y eso es lo maravilloso De ser inmigrante Emigrante es una persona Que aquí no te conoce nadie Entonces tú Saltas esas barreras Que tienes de ¿Qué dirán de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si se enteran? ¿Qué pasa si no se enteran? ¿Quién me va a juzgar? ¿Quién va a decir de mí qué? Y eso obviamente te hace Como ¡Wow! Como una mella En el cuerpo ¿No? En el alma Tú dices Hay cosas que no te dejan En tu propio país Como que nunca te atreverías A hacerlo Y aquí Y en cualquier parte del mundo Dices ¡Wow! Yo me canso De hacerlo Me canso Y a los años Dices ¿Cómo tuve el coraje De hacerlo? ¿Sabes que cuando uno Se muda Cuando uno se va De país Uno se encuentra Eso me pasó por ejemplo Mucho aquí Y pasa en los Estados Unidos Y en todas partes del mundo Uno se muda Uno encuentra compatriotas En todos lados En aquella época Era más difícil Contar compatriotas Éramos más exóticos Los venezolanos Aquí en España Y recuerdo que estaba Una vez en una discoteca Recién llegado Y me dice Ah, un español Mira para que conozcas Un compatriota tuyo Y me presenta A un chico Que Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, George Y le dice Hola Y entonces, claro Me pareció un poco raro El acento, la música Y tal, ¿no? Y le digo Ay, ¿eres venezolano? Bueno, si que soy venezolano Se decís muchas cosas Ah, pero entonces No eres venezolano Porque hablar No eres de allí No se oye de Venezuela No, no He estado Vamos a ver Tengo 34 años En Venezuela he estado 30 años Porque yo soy Y eso lo hemos ido todos Soy mitad venezolano Mitad español Mitad venezolano Mitad portugués Mitad venezolano Mitad italiano Mitad venezolano Mitad haitiano Marico Todo el mundo Hoy Busca O sea, hasta Hasta un haitiano Hoy te dicen No, yo tengo mi pasaporte haitiano Y tú, coño Qué de pinga Mejor Estamos mejor Aquí, ¿cómo se lo sacaste? Mi abuela se cogió un heladero Y él Nos dio pasaporte a todos Así ocurre, muchachos Qué vaina con el racismo Qué peo Qué horrible ese comentario Pero es así Es así Entonces A todos nos pasa eso Y si hay algo Que a mí me gusta rescatar Con este show Que habla de la inmigración Luego Otros shows Hablan de otra cosa Pero en esta oportunidad Como yo me iba De mi país Y me pasó tantas veces Y empecé además Aquí en España Haciendo esto Yo siempre rescato El tema De que Hay gente Que quiere Mimetizarse Entre los demás Quiere que no Descubran de dónde es O sea Siempre hay un tema De bueno Que no les gusta Les molesta Que les digan Que son venezolanos Es como que Les sienten como Sí, como no hablemos de eso Porque ya Yo el 60 ya lo tengo controlado Y ya la gente no se entera ¿Sabes? Eso pasa con cierta gente No la mayoría La mayoría no Pero con cierta gente Nos pasa Que tú sabes Que tú tienes un amigo Que él no quiere Que tú digas Pues Sabes venezolano De closet Venezolano escondido Y eso pasa Con todos los hispanos Eso pasa Ahora que he tenido La oportunidad De viajar Por tantos lugares De Latinoamérica Eso ya no me doy cuenta Que eso es muy hispano Tú estás en Ecuador Y la gente te dice No, yo soy ecuatoriano Pero sabes que mis papás Yo tengo un abuelo italiano Y tú ¿Qué importa? Yo no conozco Ningún europeo Que tú digas Estoy en Noruega Entonces tú Sabes que yo tengo Mi mamá Que mi mamá es Margarita O sea La gente ni lo dice Se lo tienes que preguntar Para que lo diga Pero nosotros siempre Queremos decir Yo soy un poquito mejor Que el pueblo O sea Un poquito Un poco Usamos que a lo más arriba Tenemos ese tema Es muy nuestro Son las cosas Que fallamos Son nuestras partes sombras Y yo Yo siento que no No deberíamos nunca Igualarnos a nadie A ningún ciudadano Del mundo O sea Usted Cuando emigra Usted se tiene que dar cuenta El inmigrante se tiene que dar cuenta De donde venga De donde sea que venga Que usted siempre Tiene la oportunidad De ser mejor Porque usted se tiene que dar cuenta De las oportunidades Que hay en ese lugar Que usted escogió vivir Y eso le hace ser Una persona lista Atrevida Diferente Usted ve oportunidades Donde el común no ve Y logra ir ahí Y logra triunfar Entonces coño ¿Cómo usted Va a denigrar De ese talante De ese valor Que usted tiene interno Y decir Yo quiero ser igual Al otro No Usted tiene que ser distinto Porque en esa distinción Increíble Es la que el otro va a decir Marico Si él lo logró Yo también lo quiero lograr Porque él se parece A mí Yo también emigré Entonces coño Yo invito a la gente A que sea esa cosa única Ya nosotros no vamos a ser Iguales más nunca Ese venezolano Ese ecuatoriano Ese peruano Ese boliviano Que emigró Nunca más Va a ser igual Nunca más Ya nosotros somos Somos avatar Entonces evolucionamos En otra cosa No sabemos en qué coño Pero evolucionamos En otro tema Respiramos debajo del agua Y arriba Y a todos lados Le echamos bola Y cuando uno llama A esas Amigos de uno allí Cuando uno llama Uno se da cuenta Que hay otra cosa Es otra energía Los queremos Nos amamos Nos extrañamos Pero somos distintos Ya cambias Evolucionas Porque te tocó Andar en otra agua Tienes que sacar aletas De donde no tienes Tienes que respirar otra cosa Tienes que aprender Otras palabras Tienes que Tienes que engullir Otra información Que ellos no Entonces tú eres Un ser distinto Y yo creo Que lo maravilloso De nosotros Es mantenernos así Y sentirnos honrados Orgullosos De esa distinción Nunca, nunca, nunca Nieguen De donde son Gracias La vida nuestra Muchas gracias La vida nuestra Es una telenovela Cómo no ser Las cosas que nos pasan En el mundo Si nuestra vida Realmente es una telenovela La gente se ríe De nosotros Pero qué dramático Coño Cómo no vamos A ser dramático Nos crió la pluma De Elia Fiallo Nos criamos Con la ciega Más arrecha Del mundo Topacio Usted no conoce Topacio Topacio Es una muchacha Ciega Que iba a un río Sola Uno ve Y uno va al río Asustado Uno llega al río Jabonoso Está jabonoso Aquí está jabonoso Y termina Raspándote el codo Metiéndote un coñazo En el río Topacio Jamás Topacio Mi amor Le decía a la abuela Ya vengo Abuela voy para el río Y la abuela Topacio Ten cuidado Yo me conozco Todo el río Coño Topacio Arrecha Topacio La telenovela Latinoamericana Es una maravilla Y nos define De alguna manera Nos define Porque la telenovela Es un género Donde todo cabe Nada parece ser Una cosa inventada Todo forma parte De la vida misma Una niña Siempre bella Que reparte periódicos En la calle Vende periódicos Con la cara muy sucia Y entonces reparte periódicos Pero todo el mundo Le tiene envidia Le tiene rabia Entonces la atropellan La atropellan La dejan coja De una pierna Entonces el hombre Que la atropelló Es un camaro rojo enorme Y se la viola Encima del capó Después de la violación Pasa debajo de un túnel Le echan un ácido En los ojos Y la dejan ciega Luego le dicen Una gran verdad Y queda muda Y después La tiran por una escala Y queda paralítica Y descubren Que la denuncian Por haberse robado El reloj del violador Y queda presa Y presa Para el niño Porque de la violación La preñaron Entonces para el niño En la cárcel Y cuando le quitan El muñeco Porque le dicen Ese niño no es tuyo Y se lo quitan Se vuelve loca Y ya perdida loca Ciega Sorda O sea Se hace impelo Ya Escoñetada Coja Y paralítica Y violada Todo mal Se descubre Que el dueño Del imperio El dueño De todo Porque en Venezuela No es que coño No Yo tengo dos kioscos Y me va buenísimo Y la verdad Estoy echando para adelante Tengo una panadería Que vendo full cachito Y mini pizza cantidad Tú sabes que yo surzo Y surzo Y tengo otras sucursales Estoy pegándole zapatos No En Venezuela Es un imperio Un edificio lleno de cristal Un dueño de todo Nadie sabe Que coño se hace En esa empresa Pero eso es Tacón para arriba Tacón para abajo Carpeta para arriba Reuniones de gente Vainas de consulta De todo Un montón de dinero Y el viejo Te apunte morirse Y le dice al abogado En el hospital En la clínica Mira yo tuve una hija Con la señora de servicio Búscala Ya vende periódico En la autopista El abogado Es pilísima Es muy pila Ya la vio Ay yo la vi Yo la conozco ella Sale para la autopista Y le dice No ya cayó presa Y está loca Y le quitaron al niño El abogado La saca de la cárcel No joda La opera completa Sale no joda Con ese pelo rubio Esa vaina batida Ojos azules Dos costillas menos Seca No jacó Ese culo grandote Full Medellín plantado Y se aparece En la empresa Con el niño Ya hablando Vamos Víctor José que vamos a recuperar lo nuestro. Y empieza la venganza. ¡Qué maravilla! Y empezamos otra vez a hablar con el televisor. Hablamos en la mañana con los talk show y en la noche con la novela. ¡Bótala que esa es una perra! Te hizo eso. Y no le pagues doble. ¡Bótala! Y quítale los zapatos. Los zapatos son tuyos. Y uno empieza a gozar porque la venganza es increíble. Ay, uno sí goza con esa venganza que no era tan buena. La mitad de la novela es la venganza. ¡Qué maravilla! Y cuando se acaba la novela ¡Ay, ojalá! Se extendía 10 capítulos más vengándose más. Es una cosa deliciosa. Cada novela en nuestro país que esas novelas que pararon el mundo se vieron en todos lados. Pararon la guerra del Golfo. Cassandra fue la novela más vista del planeta Tierra. Récord Guinness una cosa que paró la guerra de por allá del Golfo. Una gente que se llamaba ¡Ya va! ¡Ya va! Después de Cassandra seguimos. Y o sea, imagínate tú la importancia de la vaina. O sea, Cristal, Topacio, todas esas novelas que llenaron el mundo de historias de amor. Gente besándose, gente amándose, gente odiándose, pasiones. Gente en caballo. No yo, pero sí gente en caballo. Una cosa, una cosa bella. Esas novelas todas tenían, por supuesto, una canción que nos recuerda, cada canción nos recuerda una época de nuestro país. Habla tanto de nosotros esas canciones, habla tanto de una época imborrable en nuestro cerebro y ojalá que nunca se nos borre porque fue una época de oro. Una época de tantos artistas, de tanta televisión, de tanta producción, de tanto, de tanta maravilla. Todo el mundo pegado a la pantalla viendo ¿qué viene ahora? Dos canales luchando por el primer puesto y entonces eran unos artistas aquí y otros artistas allá y entonces aquello era una venta total porque después de la novela se vendían en 60 países, en 120 países. Aquellos recorrían, hablaban en ruso, los putas, ¿ves? Estos los actores venezolanos y uno los ve en YouTube y dice no puede ser, hicieron tantas traducciones en tantos idiomas pero esos temas, wow, cuando uno los oye en la radio por ahí que pasan y uno dice wow, qué increíble, porque me acuerda tanto a mi infancia, a mi adolescencia, esta novela se llamaba Tales, era con fulano, qué arrecho, qué increíble, esto pasó y te acuerdas del momento. Yo quisiera hoy invitar a toda la audiencia de este teatro tan hermoso que se han portado conmigo tan bonito a recibir a una grande de mi país para recordar esos temas.